Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Estilo Six, ¿para qué quieres esa cosa? Al escuchar la otra solicitud de Yan Bao, fue el turno de Doflamingo de sorprenderse. Sí, la otra solicitud de Yan Bao es pedirle a Doflamingo que le encuentre un método de cultivo de seis estilos. Doflamingo no es ajeno a las seis formas. Esa es la habilidad de limpieza del departamento de CP del gobierno mundial, que es un tipo de técnica física que excede los límites de la capacidad física del cuerpo humano, conocida como trucos sobre humanos, y es extremadamente poderosa. Si lo aprendes todo, incluso la gente común tendrá el poder de luchar contra aquellos con habilidades de fruta del diablo. Debido a su gran practicidad, algunos admirantes también tendrán uno o dos. Por ejemplo, el agente encubierto de Doflamingo, Virgo, que estaba dispuesto a unirse a la marina, aprendió algunos trucos y seis estilos. Es solo que lo que Doflamingo no esperaba era que Yan Bao de repente le pidiera el método de cultivo de seis estilos. No es tan difícil. Pero la pregunta es, ¿qué quiere Yan Bao que haga este método de cultivo? Yan Bao sonrió tontamente. El hermano Ming hizo esta pregunta. ¿Qué quieres hacer en los seis estilos? Por supuesto, es cultivo. Pero no quiso decirlo descaradamente. Entonces dijo la razón en la que había pensado hace mucho tiempo. Escuché que las seis formas son una técnica física que excede los límites de la capacidad física del cuerpo humano, y estoy muy interesado en esta técnica física, tengo una corazonada. Mientras aprenda esta técnica física, mi comprensión del cuerpo humano estará en un nivel superior y también será de gran ayuda para el estudio de la bola ondulada azul. Al escuchar esto, Doflamingo arqueó las cejas. Así es como es. Sin embargo, como habilidad de limpieza del departamento de CP, los seis estilos tienen su propia singularidad. Siendo ese el caso, Doflamingo no tenía motivos para negarse. Por supuesto, lo más importante es que si quiere obtener el método de cultivo de los seis estilos, no le resultará difícil. Entonces, para esta solicitud, Doflamingo aceptó de buena gana. Yan Ao tenía una sonrisa en su rostro, pero su corazón ya estaba animado. De hecho, en comparación con la dominación, las seis formas son más difíciles de obtener. En el nuevo mundo, cualquiera puede aprender a dominar los dos colores. Pero en realidad no todos los métodos de cultivo de los seis estilos están disponibles para todos. Es decir, Doflamingo, que se puede obtener a voluntad. En este punto, el objetivo de Yan Ao de acercarse a Doflamingo básicamente se ha logrado. Luego, fue el momento en que su poder se disparó nuevamente. Y listo, al día siguiente. Baby, 5 envió los 300 millones de Bailei y el método de cultivo de seis estilos prometido por Doflamingo a Yan Ao. Al mirar los 300 millones de Bailei y el método de cultivo de seis estilos frente a él, Yan Ao finalmente no pudo ocultar su emoción. Con dinero y métodos de cultivo, ¿qué estás esperando? Yan Ao despidió a Baby, 5 con una excusa casual y directamente comenzó a simular volverse más fuerte. En cuanto al estudio de la bola ondulada azul, no hay prisa por el momento. Cuando gane más confianza del lado de Doflamingo, no será demasiado tarde para hacerlo. Después de todo, según la idea de Yan Ao, si quiere continuar estudiando la Blue Wave Ball más fuerte, aún necesita usar el poder científico de Kaesar Courant. Pero no le resultó fácil ponerse en contacto con Kaesar Courant. Debe ser para ganarse la confianza de Doflamingo. ¿Y ahora, Doflamingo realmente confía en él? No necesariamente. Yan Ao no pensó que un héroe como Doflamingo creería fácilmente en sí mismo. Incluso si la bola ondulada azul que sacó fuera realmente significativa. Pero todavía existe una tentación necesaria. Por supuesto, la razón por la que Yan Ao es tan fluido en este momento puede ser solo porque los 300 millones de Bailei y el método de cultivo de 6 estilos no son nada para Doflamingo. Pero es un poco difícil ponerse en contacto directamente con Kaesar Courant. Después de todo, Kaesar Courant trata sobre Kaido y no puede permitirse el lujo de tener problemas. La actitud de Doflamingo sigue siendo la de tener cuidado. Esta situación también está en consonancia con las intenciones de Yan Ao. De todos modos, ahora su objetivo es cultivar las 6 formas primero. Mientras domine las 6 formas, su fuerza debería tener un cambio cualitativo. Cuando llegue el momento, debería ser más seguro conspirar contra Kaesar Courant. Pensando así, Yan Ao no dijo una palabra e inmediatamente comenzó la simulación. Es solo que a continuación, lo que Yan Ao no esperaba era que debido al problema de confianza, lo simuló por primera vez y hubo un problema. El primer día, comenzaste a practicar las 6 formas y no eres ajeno a las 6 formas, pero después de ver el método de cultivo real, te diste cuenta de que los 6 estilos no son tan simples. Pero no te desánimes, con fondos suficientes, tienes mucho tiempo para cultivarte, pero justo cuando estás practicando las 6 formas de una sola vez, una persona inesperada llega a tu puerta. Es uno de los cuadros de la familia Don Quijote, Violet, es decir, Violet, la que mira fijamente la habilidad de la fruta. Violet tomó la iniciativa de llegar a la puerta, aparentemente por orden de Doflamingo, y vino a espiar. Tú. No hay manera de que no recibas a la otra parte, y cuando la otra parte usa la técnica de contemplación mental, solo puedes fingir que no lo sabes. Afortunadamente, cuando conoces la habilidad de la otra parte, intentas abstenerte de pensar demasiado y no debería haber ningún problema. Pero al día siguiente, Doflamingo aprovechó la ausencia de Baby, 5 y llegó a la puerta con cara fría. Sin la menor tontería, Doflamingo te lanzó un ataque sorpresa. Después de una feroz batalla, sin el más mínimo suspenso, Doflamingo te mató. La simulación ha terminado y se obtienen cambios benignos, una pequeña experiencia de combate y sin cambios malignos. Esta vez, la simulación comienza rápido y termina más rápido. Al mirar el contenido de la simulación esta vez, Yan Ao no pudo evitar quedarse estupefacto. Con dinero y un método de cultivo de 6 estilos, ahora solo quiere simular y volverse más fuerte en paz. Pero lo que no esperaba era que tan pronto como comenzó la simulación, muriera a manos de Doflamingo. Obviamente, tuve una buena charla antes, porque la otra parte cambió repentinamente de actitud y quiso suicidarse. Yan Ao se sorprendió y rápidamente encontró la razón. Violet. Murmuró Yan Ao, con los ojos parpadeando. No hay duda de que Violet es la mecha de su muerte simulada. Doflamingo es una buena persona y no lo matará con un gran cambio de actitud, a menos que haya una razón para ello. Al observar toda la simulación, queda claro que Violet es la razón. Debe haber sido enviada por Doflamingo para espiarla. Según la simulación, no tengo nada que espiarla. Después de todo, la capacidad de la otra parte para mirar la fruta solo puede espiar lo que hay en su corazón, no en su memoria. Entonces, incluso si Yan Ao pensó en algo malo, no debería haber causado el asesinato de Doflamingo. La única posibilidad, y esa es Violet, mintió. ¿Qué debería haberle dicho a Doflamingo? ¿Qué le diría a Doflamingo? Los ojos de Yan Ao se entrecerraron. Si no sabía sobre la disputa entre Violet y Doflamingo, olvídalo. Pero ahora, conociendo sus quejas, Yan Ao rápidamente adivinó. En cuanto a lo que Violet le dijo a Doflamingo, Yan Ao adivinó un poco y entendió. La lógica de este asunto es realmente muy simple. Violet jugó para Doflamingo, completamente obligada a estar indefensa y, de hecho, deseaba que la otra parte muriera. Bajo esta premisa, Violet ciertamente no quiere ver crecer y desarrollarse a la familia Don Quijote. Y con la incorporación de Yan Ao, se estima que Violet ya es conocida. Incluso, cuando llegó Yan Ao, era muy probable que la otra parte echara un vistazo a través de su habilidad. Y conociendo su gran efecto en Doflamingo e incluso en todo Don Quijote, es concebible lo que Violet pensará de Yan Ao. No hay duda de que si pudiera, Violet definitivamente sería la primera en matar a Yan Ao. Es solo que ella no tiene esta habilidad. Pero Doflamingo hizo arreglos para que ella espiara a Yan Ao. Entonces, Violet hizo lo que planeó y le mintió a Doflamingo. Se estima que también dijo muchas cosas malas sobre Yan Ao, y es muy probable que incluso la orquestación dude de la autenticidad de la bola de onda azul. De lo contrario, Doflamingo no lo habría matado directamente. Por supuesto, también es posible que después de entregar el método de fabricación de Blue Wave Ball, su valor en el corazón de Doflamingo se haya reducido considerablemente. Después de todo, Doflamingo podría haber permitido a Caesar Clohuan continuar mejorando la Blue Wave Ball. Con su destreza tecnológica, no es difícil hacerlo. Pensando en esto, Yan Ao sonrió un poco irónicamente. No esperaba que lo plantaran aquí, parece que debemos tener cuidado. Pero cuando lo piensas, no parece extraño. En el libro original, cuando los de Sombrero de Paja vencieron a Don Quijote, Violet aprovechó la oportunidad y desertó. Ahora ella tiene esta actuación, y es normal. Además, Yan Ao también tiene la intención de poner la esperanza de mejorar la Blue Wave Ball en Caesar Curran, y es normal que la otra parte pueda comprender el misterio de la Blue Wave Ball. Se estima que después de que el hermano Ming obtuviera la fórmula de Blue Wave Ball, encontraría a Caesar Curran lo antes posible. De lo contrario, Doflamingo nunca habría matado fácilmente las palabras de Violet, quien había estudiado la Blue Wave Ball. Pensando en esto, Yan Ao estaba un poco feliz. Afortunadamente, después de obtener el dinero, rápidamente comenzó la simulación. De lo contrario, en uno o dos días más, cuando Doflamingo realmente llegara a la puerta, ni siquiera tendría la oportunidad de explicarlo. Y ahora, ahora que conocía de antemano la operación de Violet, podía evitarla por completo. La solución también es muy simple, simplemente resuelve a esta mujer directamente. Llamar. Pensando en esto, Yan Ao exhaló un soplo de turbidez y continuó iniciando la simulación. El primer día, no te cultivaste, sino que estabas en tu habitación, sola, esperando la llegada de Violet. Por la noche, efectivamente, apareció Violet. Al entrar en la habitación, Violet estaba a punto de hablar, pero fue tu mirada fría la que la captó. Antes de que ella pudiera hablar, ya habías atacado repentinamente, tipo bestia, ondas sonoras, potencia de fuego ilimitada. Bajo tu serie de golpes, Violet no pudo reaccionar en absoluto y fue golpeada directamente en un colador de carne. El movimiento La Batalla rápidamente atrajo la atención de todos en el palacio, y Baby, 5, Doflamingo y otros llegaron uno tras otro. La declaración que diste fue que Violet quería matarte, y tú te defendiste y mataste a la otra parte, y Doflamingo pareció aceptar esta declaración. Es solo que en los días siguientes, claramente sientes que la actitud de Doflamingo hacia ti se ha vuelto fría. Quizás no ha habido avances en la investigación de Blue Wave Ball, o tal vez el efecto de Blue Wave Ball no ha cumplido con las expectativas de Doflamingo. No le prestas demasiada atención, siempre que no afecte tu cultivo, tu enfoque sigue estando en cultivar las 6 formas. El cultivo de los 6 estilos realmente no es simple. O tu talento no es suficiente, si es un genio de 6 estilos como Rob Lukey, se estima que pronto lo dominarás. Originalmente, pensabas que en los 6 estilos, el afeitado debería ser el más fácil de dominar, pero cuando realmente te cultivas, descubres que todavía es difícil. Muchas veces, después de un mes, no hay resultado. Sin embargo, me he cultivado mucho y mi físico ha aumentado ligeramente. Dos meses, medio año, un año, en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado más de un año, durante este periodo, aprendiste mucha información importante de Baby, 5. Por ejemplo, al otro lado del mar de China Oriental, ya ha surgido el hijo de la suerte que lleva un sombrero de paja. Los piratas de Barba Blanca, un raro traidor, es un tipo apodado Barba Negra. Para otro ejemplo, Doflamingo, para Violet, en realidad tiene algunos sentimientos especiales. No hay mucho progreso en el cultivo de las 6 formas y decides detener la simulación. Al final de la simulación, puede obtener cambios benignos, una fuerza muscular, dos experiencia de cultivo de 6 estilos, deshacerse de los cambios malignos, una ansiedad causada por un cultivo infructuoso, dos heridas oscuras dejadas por un cultivo desesperado. Se acabó otra simulación. Los 300 millones de Bailei que Yang Bao tenía a mano se redujeron directamente en una décima parte. Sin embargo, esta vez la cosecha no es abundante. El objetivo principal de la simulación de Yang Bao es, naturalmente, cultivar las 6 formas. Pero lo que no esperaba era que después de más de un año de cultivo, ni siquiera hubiera dominado un movimiento y 6 estilos. Al contrario, es el físico, debido al cultivo de las 6 formas, se ha vuelto un poco más fuerte. Yang Bao no podía llorar ni reír. Efectivamente, los 6 estilos no son tan fáciles de cultivar. Murmurando, Yang Bao negó con la cabeza. De hecho, Yang Bao no es ajeno a los 6 estilos. Especialmente al afeitarse, incluso conocía el método de cultivo general. Probablemente sea para pisa el suelo docenas de veces en un instante, obtiene una fuerza de reacción explosiva y logra el resultado de un movimiento de alta velocidad. De hecho, antes de obtener el método de cultivo de 6 estilos, Yang Bao también había intentado cultivar el afeitado. Si puedes dominar el afeitado, te sentirás cómodo ya sea que estés atacando o escapando. En vista de esto, de hecho, durante el periodo Shiai, Yang Bao había tratado de cultivarse. Es una lástima que no tenga el increíble talento de Luffy. Solo míralo una vez. Después de cultivar varias veces, no hubo resultado y solo pudo suspenderlo por el momento. Y ahora, después de obtener verdaderamente el método de cultivo de 6 estilos, Yang Bao se dio cuenta de que ya fuera a afeitarse u otros 6 estilos, no era tan fácil como imaginaba. Por ejemplo, al afeitarse, el principio es pisar el suelo decenas de veces en un instante, pero existen estándares estrictos de dirección y fuerza. Probablemente pueda entenderlo si conozco el principio, y creo que es solo un demonio como Luffy. Rob Rookie también debería serlo. En cuanto a los otros CP9, son genios que cultivan los 6 estilos. Y la clase de Yang Bao, bueno, es muy común y corriente. Por supuesto, también puede haber razones por las que Yang Bao no tiene orientación. Al igual que Rob Rookie y otros, debe haber alguien que los guiara. Entonces, ¿puede Yang Bao dejar que Virgo lo guíe? Esto, obviamente, es pedir ayuda a Doflamingo. Yang Bao no pudo evitar pensar en la noticia que Baby, 5 se enteró al final. Doflamingo tiene sentimientos extraños por Violet. Es poco probable que una persona con el origen y la personalidad de Doflamingo tenga sentimientos por Violet. Por supuesto, esta posibilidad no está descartada, al fin y al cabo, Doflamingo también es un hombre. Entonces, si quiere recibir la guía de Virgo, ¿quiere cambiar el final de Violet? Doflamingo estaba de buen humor y debería estar de acuerdo. Por supuesto, Yang Bao sabía que Doflamingo era tan frío con él. De hecho, también había una razón para la bola ondulada azul. Aunque Blue Wave Ball puede permitir que aquellos con habilidades de frutas animales obtengan múltiples transformaciones, también requiere práctica. Y si quieres practicar hasta el punto de poder dominar completamente la transformación, sin duda requerirá mucho esfuerzo. Yang Bao puede simular y acortar el tiempo, pero otros no. Como resultado, se puede decir que el efecto de la bola ondulada azul es insatisfactorio. A menos que Yang Bao haya investigado una bola ondulada azul más fuerte o más estable. Pero esta vez, no investigó en absoluto sobre la Blue Wave Ball. En resumen, Yang Bao no ha ganado mucho esta vez, lo cual es normal. Afortunadamente, con esta experiencia, Yang Bao debería poder hacerlo mejor la próxima vez. Yang Bao activa la mente y la fortalece. Revisó la simulación nuevamente. Entonces Yang Bao descubrió que la máxima prioridad era conseguir a Violet primero. Después de todo, el tiempo se acaba hasta que Violet llegue a la realidad. Solo deshaciéndose por completo del lado de Violet podrá cultivarse verdaderamente con tranquilidad. Por supuesto, si la presencia de Violet también afectará la actitud de Doflamingo hacia él, entonces es aún más cauteloso. Sin embargo, ¿qué se puede hacer para que Violet no se incrimine sin matarla? Para ser honesto, la práctica de matar a Violet es, en opinión de Yang Bao, sigue siendo correcta. Aunque la actitud de Doflamingo fue realmente fría más tarde, al menos no recuperaría su intención asesina como la primera vez. Y después de matar a Violet, Yang Bao se cultivó con tranquilidad durante más de un año. Es decir, terminó la simulación porque sintió que no tenía ningún efecto, de lo contrario debería poder simular por más tiempo. Bajo el fortalecimiento de su mente, el pensamiento de Yang Bao se volvió muy claro. La inspiración también está en mi cabeza. Pronto tuvo lo mejor de ambos mundos. Pero si puede funcionar o no, todavía tienes que simularlo para saberlo. El primer día, apoyaste directamente a Baby, 5 y esperaste a que llegara Violet. Cuando cayó la noche, Violet vino según lo prometido, y no lo ocultaron, sino que se miraron a los ojos. Violet espió tus pensamientos como de costumbre, pero para su sorpresa, resultó que tus pensamientos estaban relacionados con Doflamingo. Esta idea hizo que el rostro de Violet fuera un poco extraño, viste esto y secretamente respiraste aliviado, la idea de tratar con Doflamingo fue generado deliberadamente por ti, para hacer que Violet deje de tratar consigo misma, e incluso piense que eres una persona a la que se puede cortejar. Eso es todo, después de una conversación, Violet se despidió de ti y se fue. ¿Crees que debería estar bien, así que inmediatamente te concentras en cultivar? Pero al día siguiente, Doflamingo, que estaba a punto de matar con cara fría, te tomó por sorpresa. Estás muerto. Al final de la simulación, no se obtienen cambios benignos ni se eliminan cambios malignos. Ya nao parecía confundido. ¿Cuál es la situación? Esta vez, estaba claramente preparado, pero aún así fue asesinado por Doflamingo. Es decir, Violet, ¿o lo vendió? No, para ser precisos, fue otro truco para él. Pensando en esto, las cejas de Yamahao se fruncieron. ¿Qué está sucediendo? ¿No le había revelado ya a Violet que también iba a tratar con Doflamingo? Según el dicho de que el enemigo del enemigo es un amigo, Violet no debería volver a engañarlo. ¿Qué diablos está pasando? ¿O Violet todavía no se siente cómoda y decidió engañarlo? Después, al pensarlo detenidamente, Yamahao pareció entender los pensamientos de Violet. Después de todo, en la superficie, él es sólo una habilidad de fruta animal. ¿Podrá realmente lidiar con Doflamingo? Entonces, ¿piensa Violet, o no está en este mundo, lo que lleva al fracaso o la falta de progreso del proyecto Blue Wave Ball, lo cual es un golpe mayor para Doflamingo? Probablemente sea eso. Yamahao volvió a pensar en la situación del libro original. En el libro original, Violet no desertó con los de sombrero de paja desde el principio, pero Sangil la conmovió más tarde y decidió desertar. En otras palabras, al principio, Violet no tenía confianza en los sombrero de paja que derribaron a los dos reyes, los siete mares marciales. Sin mencionar que ahora es sólo una simple habilidad de fruta animal. Es sólo que Yamahao es un poco difícil. ¿No puedes matar a Violet? ¿No puedes matarla? Entonces, ¿qué más se puede hacer? No puedo, la agredí, ¿verdad? Ey, espera. En este momento, Yamahao quedó atónito. Parpadeó y entró en su mente para fortalecerse nuevamente. Con su inteligencia mejorando y su pensamiento claro, comenzó a considerar la viabilidad de esta repentina idea. En Violet, no parece imposible, porque de esta manera podré identificarme con ello, junto con su idea deliberadamente formada de tratar con Doflamingo. En este caso, Violet disipará la idea de enfrentarse a sí misma. Después de todo, si se convierte en un hombre Violet, la maniobrabilidad de Violet también será mayor. Yamahao lo pensó detenidamente y cuanto más pensaba en ello, más sentía que esta idea estaba bien. Quizás, simplemente fingió ser lujurioso y luego rompió la relación con la otra parte, dejando deliberadamente un control para Violet. En comparación con deshacerse de Yamahao, si se puede cortejar con éxito a Yamahao, se estima que Violet también está dispuesta. Después de todo, incluso si Yamahao es solo una habilidad frutal ordinaria de origen animal, no es demasiado débil. Después de todo, puede ayudar a Violet a deshacerse del control del hermano Ming e incluso vengarse. Por supuesto, incluso si la idea no funciona, está bien. De todos modos, es solo una simulación y el tiempo es solo uno o dos días. No cuesta mucho y Yamahao puede permitírselo por completo. Pensando en esto, Yamahao inmediatamente dejó de dudar y comenzó la simulación nuevamente. La primera vez, dividiste el baby, cinco y esperaste a Violet. Pretendes ser lujurioso y pruebas a Violet. Violet no se negó, medio empujó, medio empujó y te abrazó. La otra parte resultó ser la primera vez, pero por razones de seguridad, aún así ejerciste la aterradora resistencia de la habilidad de la fruta de origen animal y golpeaste él, una y otra vez. Bajo tus azotes Violet se derrumbó rápidamente y sus hermosos ojos estaban llenos de niebla suplicando piedad, y tú comenzaste a tomar la iniciativa. Luego comienzas a preguntarle a Violet, llevando deliberadamente la conversación a Doflamingo y al mismo tiempo dibujando en tu mente una imagen de querer la vida de Mingo. Violet pareció creerlo e incluso tomó la iniciativa de contar la historia de su vida más tarde. Las cosas parecen ir muy bien, pero ya sabes, cómo son las cosas, todavía depende de la reacción de Doflamingo. Si Doflamingo continúa matando, sólo puede significar que Violet realmente no está uniendo fuerzas contigo. Al día siguiente, no esperaste a Doflamingo, sino que esperaste a Violet nuevamente. Aparentemente Violet ha venido a poner a prueba tu mente nuevamente y no has mostrado tus pies. Al tercer día, confirmaste que habías superado el nivel y que Doflamingo no te molestaría, Violet, aparentemente te consideraba como suya y no te culpaba. En los días siguientes, finalmente pudiste cultivarte con tranquilidad, e inmediatamente encontraste a Doflamingo y le pediste que dejara que Virgo te guiara en los seis estilos, claro, con el pretexto de que era para investigación. Doflamingo estuvo de acuerdo, pero no dejó que Virgo lo guiara personalmente, sólo le pidió a la otra parte que le brindara una experiencia de cultivo de seis estilos. También eres como un tesoro y comienzas a continuar cultivando los seis estilos. Con la experiencia de tutoría, fue realmente diferente y rápidamente progresaste. Después de dos meses, cuatro meses y un año, finalmente dominas el afeitado, esta forma de moverte a alta velocidad te vuelve adicto y te sientes feliz. Pero hay algo que te hace infeliz, y es que Violet viene a menudo a buscarte. Para hacer frente a la capacidad de la otra parte, debes tener cuidado y siempre tener cuidado de no dejarte ver por los verdaderos pensamientos de la otra parte. Pero si es sólo una simple charla, está bien, pero Violet a menudo te pide citas, por lo que es un poco incómodo. Con este fin, mientras estás en contacto con Violet, comienzas a tratar de encontrar una manera de tratar. Con la capacidad de la otra parte de mirar la fruta. En un intento involuntario, te sorprende descubrir que la mejora de los ojos puede resistir la capacidad de Violet de espiar, por lo que no puede ver sus propios pensamientos, y la habilidad es realmente misteriosa. Trata con Violet, continúas cultivándote con tranquilidad. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado tres años y los de sombrero de paja están llegando. Al final de la simulación, obtenga cambios benignos, una fuerza muscular, dos domine los seis estilos, aceitado, pasos lunares, tres seis estilos de práctica de conocimientos de orientación, deshágase de los cambios malignos, una las oscuras heridas dejadas por el cultivo desesperado. Al final de la simulación, una fuerza poderosa comenzó a surgir en el cuerpo de Yang Gao. Esta simulación, muchas mejoras. No hace falta decir que el físico no hace falta decirlo, lo más importante es que Yang Gao realmente domina los seis estilos. Aunque solo eran dos de ellos, fue suficiente para sorprender a Yang Gao. Sin decirle una palabra, Yang Gao gimió levemente y de repente desapareció en su lugar. Aceitar. Con un pincel, en la esquina, apareció la figura de Yang Gao. Miró hacia atrás a la distancia y descubrió que, en un instante, se había movido ocho metros. Cepillar. 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 La figura de Yang Gao desapareció nuevamente, luego reapareció y el ciclo comenzó una y otra vez. Después de dominar el afeitado, es como un niño que ha conseguido un juguete que le gusta y no puede esperar para mostrárselo. Se levantó viento en el lugar y el sonido de romper el aire continuó. Después de un largo rato, Yang Gao se detuvo con una sonrisa. Inmediatamente después, volvió a recordar, y de repente pisó el suelo y su figura trepó. Retumbar. 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 Los sonidos ahogados aumentaron uno tras otro y apareció una escena mágica. Yang Gao pisó el vacío y dio un paso hacia el vacío. Esta forma mágica de colgar en el aire es, naturalmente, el paso lunar en los seis estilos. El hermoso rostro de Yang Gao estaba aún más sonriente. Por fin. También activó la habilidad del simio, usando la mejora del pie para realizar el afeitado y los pasos lunares. El efecto es realmente más fuerte. Especialmente el afeitado, el afeitado realizado de esta forma casi hizo que Yang Gao evocara imágenes residuales. Después de ejercerlo por un tiempo, Yang Gao se detuvo con una sonrisa en su rostro y satisfacción. Con estos dos movimientos, mi fuerza se ha vuelto más fuerte y mi capacidad de supervivencia también ha mejorado enormemente. Después de todo, ahora se le puede llamar volar. Yang Gao lo pensó, tal vez en el futuro, el título de caído de la criatura más fuerte en el mar, la tierra y el aire tendría que cederle el paso. Luego, la mente de Yang Gao se hizo más grande y entró nuevamente en la forma de fortalecimiento mental. Comenzó a revisar la simulación de forma rutinaria. Cuando llegó el momento, cuando los de sombrero de paja estaban a punto de atacar, Yang Gao tomó la iniciativa de ponerle fin. Porque no hay necesidad de continuar, aquel que ni siquiera ha dominado la dominación, cuando los de sombrero de paja ataquen, se estima que no habrá un buen final. Por supuesto, es demasiado pronto para pensar en lidiar con los de sombrero de paja. La atención de Yang Gao todavía está en dejar de lado el pasado reciente. Por ejemplo, cómo tratar con Violet. Bastante seguro. El método que había pensado para tratar con Violet fue eficaz. Esta mujer realmente puede ser conquistada. Es sólo que la capacidad de Violet para espiar sus pensamientos internos es un problema después de todo. Parece que incluso en la simulación, dedicó mucho esfuerzo a tratar con la otra parte. Afortunadamente, al final, encontró una manera, es decir, sus ojos se fortalecieron, lo que pudo evitar que la otra parte mirara furtivamente. En cuanto al motivo, Yang Gao ya lo ha adivinado. ¿Es porque los ojos son las ventanas del alma? Una vez que los ojos se fortalecen, equivale a engrosar la ventana o instalar cortinas, para que Violet no pueda ver mis pensamientos internos. Pensando en esto, Yang Gao no pudo evitar reírse. Mientras sepas esto, será mucho más fácil tratar con Violet. En cuanto a la conquista de Violet, Yang Gao sintió que todavía había algunos defectos. Al principio conviene dedicar un poco más de tiempo y entrenar bien. Es mejor entrenar a Violet para que sea como Baby, 5 y haga lo que ella dice. En ese caso, podría cultivarse verdaderamente con tranquilidad. En lugar de molestarse unos a otros y mirarse furtivamente, en lugar de tres días y dos cabezas. Por supuesto, ahora que tengo experiencia, probablemente pueda hacerlo mejor en el futuro. Luego, Yang Gao no le prestó atención a Violet, sino que volvió a concentrarse en los seis estilos. De hecho, resultó que realmente no tenía el talento para cultivar las seis formas. En tres años, solo dominó dos movimientos y seis estilos. Y no olvides que, en la simulación, Yang Gao estuvo en modo de cultivo loco de principio a fin. Dios recompensa el trabajo duro y la diligencia puede compensar la torpeza, que no puede explicar completamente su desesperación. Rao es así y solo ha dominado dos movimientos, lo que demuestra que el talento de seis estilos de Yang Gao en realidad no es muy bueno. Afortunadamente, el cultivo de los seis estilos es más fácil cuanto más avanzas. Después de todo, entre los seis estilos, muchos movimientos tienen el mismo efecto. Por ejemplo, afeitarse y caminar como la luna tienen que ver con las habilidades de las piernas. Ahora que ha dominado el afeitado y los pasos lunares, debería poder obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo cuando cultive el Yang Gao en el futuro. Curiosamente, después de dominar completamente las seis formas, cultivó la dominación y debería poder obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Pensando en esto, Yang Gao ya no estaba enredado. Los resultados de la simulación en este momento son obviamente buenos, continúa. Sin perder tiempo, Yang Gao continuó simulando mientras Violet no llegaba. Aunque se ha encontrado una manera de conquistar a Violet, naturalmente es mejor simularla unas cuantas veces más. Y si quiere cultivar, todavía lo simula, lo que puede considerarse como matar dos pájaros de un tiro. Día uno. De esta manera, Yang Gao continuó simulando. Una, dos, cinco, diez. Pronto, Yang Gao simuló más de una docena de veces. Si alguien está en la escena, puede descubrir que cada vez que se simula, la respiración en el cuerpo de Yang Gao mejorará en un punto. Tal cambio puede no parecer mucho, pero en conjunto, también es muy sorprendente. Sin saberlo, Bai Lei frente a Yang Gao desapareció por completo. Inmerso en el placer de hacerse más fuerte, gastó directamente trescientos millones de Bai Lei. En cierto momento, Yang Gao abrió los ojos y sus ojos estaban terriblemente brillantes. Uf. Con un largo suspiro de turbidez, Yang Gao miró el frente vacío y no pudo evitar quedarse atónito, y luego sonrió con amargura. Accidentalmente, el dinero se volvió a gastar. Pero al sentir el poder surgiendo como una tormenta en su cuerpo, Yang Gao sintió que valía la pena. Un golpe. En el siguiente segundo, Yang Gao desapareció en su lugar. Está afeitándose. Tan pronto como Yang Gao dio un paso, su figura se elevó. Este es el paso del mes. En el aire, Yang Gao pateó sus piernas. De repente, una luz azul estalló y se hundió directamente en la pared frente a él. Esa era así. Tan pronto como cayó al suelo, la figura de Yang Gao se balanceó, como si bailara, pero era muy elegante. Es pintura de papel. Y el hierro. Al final, los dedos de Yang Gao se movieron, dejando profundos agujeros en la pared. No hay duda de que es el arma. Uf. Yang Gao dejó escapar otro largo suspiro, con una brillante sonrisa en su rostro. En este punto, ha dominado completamente los seis estilos y se ha convertido en un verdadero Superman de los seis estilos. Por supuesto, después de gastar 300 millones completos, su cosecha de simulación no se limita a esto. El cuerpo de Yang Gao ha cambiado de manera extraña. Los músculos de su cuerpo de repente se hincharon y luego comenzaron a contraerse nuevamente. Ampliarse, contraerse, expandirse, encogerse. La altura es la misma, y de repente se eleva a más de dos metros, y luego se convierte en la altura de un comandante soldado. Un pelo corto y negro también crece mágicamente y baila lentamente. Lo mismo ocurre con otras partes, como si pudieran controlarse libremente. Es raro. Para esta escena, creo que los aficionados al mar la conocerán. Así es, es la vida de vuelta. Así es. La anomalía en el cuerpo de Yang Gao en este momento es el regreso de la vida. El llamado retorno a la vida es una habilidad mágica relacionada con el cuerpo. Con esta habilidad, puedes controlar libremente cualquier parte de tu cuerpo, cabello, órganos internos, etc. El principio es que si infundes tu conciencia en tu cuerpo, serás libre de controlar cualquier lugar. En el libro original, el primero en mostrar esta habilidad fue Rob Luke y el león robado. Ambos son CP9. Aparte de eso, es Luffy. Una vez que está lleno, puede digerir la comida en un instante. Pero obviamente, Luffy debería haberlo dominado por error. En cuanto a Rob Luke y el león take, es muy probable que hayan dominado esta habilidad mágica mediante el cultivo de los seis estilos y las percepciones relacionadas. Este punto también ha sido confirmado por Yang Gao. Debido a que también estaba en el proceso de cultivar las seis formas, la vida que descubrió le fue de vuelta. Sin embargo, la razón por la que comprendió esta habilidad parecía estar relacionada con su físico y las múltiples transformaciones que dominaba. En términos de físico, el físico de Yang Gao ya es muy fuerte. Aunque no se dice explícitamente, de hecho, en los días de la simulación de Dressrosa, él también ha estado usando el fortalecimiento gastrointestinal para fortalecer su cuerpo. Después de todo, era imposible que Doflamingo, por su parte, no le proporcionara comida. El fortalecimiento del estómago y los intestinos, junto con el crecimiento provocado por el cultivo de las seis formas, hasta el punto de que después de gastar 300 millones de Bailei, el físico de Yang Gao se disparó mucho. En este momento, incluso en comparación con un asesino como Rob Ruki, que ha sido entrenado por el diablo desde la infancia, el físico de Yang Gao probablemente no sea mucho mejor, o incluso más fuerte. En cuanto a las múltiples deformaciones, Yang Gao no las asoció al principio. Pero ahora parece que los cambios anormales de las partes del cuerpo no son el regreso de la vida. Entonces, el cultivo de Yang Gao hacia atrás es simplemente una cuestión de rutina, y naturalmente domina el regreso de la vida. Después de dominar el regreso a la vida, el cultivo de transformación múltiple de Yang Gao también se completó por completo. Sus múltiples transformaciones mejoradas ya no se limitan a las formas que dominaba antes, sino que pueden hacer lo que quiera, en cualquier lugar. Por ejemplo, riñones. Otro ejemplo, cruz. En pocas palabras, puede fortalecerse donde quiera. ¿Cuánto beneficio le reportará esto? Te lo puedes imaginar. Además, el dominio del retorno de la vida también le permitió a Yang Gao dominar naturalmente los misterios de los seis estilos y el arma de los seis reyes. Así es, es el arcane Six Kings Gun de seis estilos de Rob Luki. Originalmente, en opinión de Yang Gao, incluso si dominaba los seis tipos, tenía que tener una gran cantidad de seis tipos antes de poder usar las seis armas rey. Pero Yang Gao pronto descubrió que esta idea no era del todo correcta. El Six Kings Gun requiere el dominio de los seis estilos, pero no es necesario ser muy hábil. Siempre que puedas controlar tu cuerpo perfectamente, puedes combinar los seis estilos y disparar las seis armas rey. De hecho, el Six Kings Gun se deriva de los seis estilos, pero no exactamente. Esto se debe a que, en la percepción de Yang Gao, la lanza de los seis reyes es en realidad la energía aterradora generada en varias partes del cuerpo, condensada y explotada, formando un impacto. La razón por la que está relacionado con las seis formas es probablemente que sólo cuando el físico alcanza el nivel de estar calificado para practicar las seis formas, es suficiente para condensar el impacto. Y lo anterior son todas las ganancias que Yang Gao obtuvo al gastar 300 millones de simulaciones de baile y esta vez, Upanishads de seis estilos y seis estilos, lanza de los seis reyes, retorno de la vida y cualquier cambio de forma. Una vez dominadas estas habilidades, se puede imaginar la mejora de la fuerza de Yang Gao. De hecho, ese Yang Gao ya está completamente calificado para cultivar la dominación. Pero es una pena. El dinero se ha gastado. Yang Gao negó con la cabeza, pero no le importó. La fuerza es la base de todo. Ahora que su fuerza se ha fortalecido, naturalmente es más fácil ganar dinero. Incluso ahora, se han gastado los 300 millones, pero la investigación sobre la bola ondulada azul no ha avanzado ni siquiera ha comenzado, y es difícil explicárselo a Doflamingo. Pero pronto, Yang Gao no pensó mucho en eso. Gástalo cuando esté listo, ¿no dejó Doflamingo que se quedara sin dinero? Jeje. Es un poco exagerado gastarlo en un día, y parece que pasarán unos días antes de que pueda decírselo a Doflamingo. Pero hoy en día todavía tiene que encontrar una manera de ganar dinero. Después de todo, todavía tiene que aprender a dominar y, además, los seis estilos realmente necesitan continuar practicando y esforzarse por desarrollar algunas técnicas de extensión de seis estilos adecuadas para él. En resumen, el déficit de financiación sigue siendo muy grande. Sin embargo, Yang Gao no estaba demasiado preocupado por esto. No olvides que todavía tiene una fruta del castillo a mano. Ahora que se ha unido a Don Quijote, puede subastar esta fruta en cualquier momento. Incluso si no vendió los mil millones que imaginó, hubo unos cientos de millones, lo que fue suficiente para que Yang Gao se desarrollara por el momento. Y justo cuando Yang Gao estaba pensando en llevar la fruta del castillo a subasta, alguien llamó a la puerta. ¿Oms? Yang Gao arqueó las cejas. De repente, como si pensara en algo, las comisuras de su boca mostraron un atisbo de sonrisa pero no una sonrisa. Después de iniciar la simulación, en realidad no lleva mucho tiempo, pero el tiempo pasa poco a poco. Yang Gao gastó 300 millones de baile y, antes de darse cuenta, ya era de noche. Y contando el tiempo, esa mujer también debería llegar a la puerta. Bastante seguro. Después de que se abrió la puerta, Yang Gao fue recibido por una figura encantadora que vestía un vestido largo con manchas moradas. Un rizo negro ondulado, con un temperamento encantador en todo el cuerpo. Es Violeta, Violeta. ¿Eres? Preguntó Yang Gao con complicidad. Preséntame, soy Violeta, y también soy un cuadro de la familia Don Quijote. Violet se presentó suavemente y luego explicó su intención. Baby, 5 tiene algo, te traeré la cena. Yang Gao se dio cuenta de que Violet todavía sostenía una bandeja con algo de comida. Definitivamente esto no es suficiente para que Yang Gao coma. Pero a él no le importó, solo miró fijamente a Violet. Yang Gao naturalmente entiende que Violet se llevó a Baby, 5, y en cuanto a la intención de la mujer, no hace falta decirlo. Jeje. Los ojos de Yang Gao brillaron con un toque de alegría. Y Violet parecía incapaz de soportar la mirada de Yang Gao, y un toque de sonrojo apareció en su bonito rostro. Volvió a hablar con Yang Gao en voz baja, pero su mano derecha pretendía hacerle cosquillas y, en comparación con el gesto de aprobación, comenzó a activar la capacidad de mirar la fruta y espiar el corazón de Yang Gao. La mejora de ojos es completamente resistente a las miradas indiscretas de la otra parte. Pero Yang Gao no lo lanzó, sino que cooperó deliberadamente, revelando su deseo de codiciar a la otra parte. A esto se suma, por supuesto, el descontento con Doflamingo. Entonces, lo siguiente es lógico. La distancia entre Violet y Yang Gao se acerca cada vez más, y el aura encantadora en el cuerpo de la otra parte sigue perforando la nariz de Yang Gao. Yang Gao extendió su mano y detuvo directamente la cintura de la otra parte. Los ojos de Violet son como agua. ¿Tú, no eres el marido de Baby, 5? Esta noche no. La habitación de repente se volvió hermosa. Fortalecimiento de los riñones. Fortalecimiento de la gran polla. Ah. H.H. En medio de la noche, Baby, 5 regresó. Desde que rompió la relación con Yang Gao, se ha convertido en un duende pegajoso. Violet pudo separarlo, pero cuando estuvo libre, volvió corriendo. Es solo que lo que vi cuando regresé aquí sorprendió a Baby, 5. Bao, chicos. Violeta estaba avergonzada. Yang Gao no se sorprendió. En la simulación también hubo casos en los que Baby, 5 retrocedió hasta la mitad del camino, pero solo fue informado. De hecho, incluso si la realidad sucediera por primera vez, no estaba preocupado. En comparación con la avergonzada Violet, la cara de Yang Gao no cambió y llevó a Baby, 5 al grupo de batalla. Una escena así realmente avergonzó a Baby, 5. Pero si quieres convencerla, no es demasiado sencillo. Lo único a considerar es si Yang Gao puede comérselo con un enemigo y dos enemigos. Nuevamente, esto no es un problema. Con sus habilidades y físico de simio originales, las siete doncellas del emperador nocturno eran pan comido, sin mencionar que ahora podía dominar los cambios de forma a voluntad. Eso es todo. Una noche de primavera, una noche de nada. El día siguiente. Baby, 5 se despertó primero y Yang Gao la envió directamente a buscar comida. Bebé, abre los ojos cuando te despiertes. Cuando Baby, 5 se fue, Yang Gao les dijo a las bellezas a su lado con una sonrisa. Hidratada durante la noche, el temperamento coqueto de Violet se volvió más intenso, como una flor en plena floración. Al escuchar esto, Violet se sonrojó y lentamente abrió sus hermosos ojos. Había despertado hacía mucho tiempo, pero no sabía cómo afrontar la situación. Especialmente no sé cómo enfrentar a Yang Gao. En su opinión, anoche tomó la iniciativa de comprometerse con Yang Gao. Pero entre ellos, no se habló de cómo lidiar con Doflamingo. Por supuesto, Violet también sabía que no podía apresurarse. No puedes simplemente romper la relación, así que no puedes pedirle a Yang Gao que se ocupe de Doflamingo contigo, ¿verdad? Violet decidió tomárselo con calma, al menos para dejar que Yang Gao fuera inseparable de él y confirmar que se ocuparía de Doflamingo por sí mismo, para poder descubrir sus antecedentes y sus cosas. Con esta idea, Violet no le preguntó nada a Yang Gao y se fue directamente. Yang Gao observó con una sonrisa cómo la elegante figura desaparecía. Violet no eligió tratar con Doflamingo y, naturalmente, él no se molestó en decir mucho. De hecho, era imposible para Yang Gao tratar con Doflamingo por el bien de Violet, al menos no ahora. Como Violet no lo dijo, naturalmente estaba feliz de hacerlo. Después de todo, su propósito era simplemente lidiar con Violet y superar el obstáculo actual. Baby, 5 no tardó mucho en regresar con una gran cantidad de comida. Esta no es la intención de Yang Gao, pero Baby, 5 conoce el apetito de Yang Gao y prepara mucha comida. Además de esto, Baby, 5 fue seguido por una persona. Un anciano, un anciano con un traje de combate ajustado. Rao Ge. Los ojos de Yang Gao se iluminaron. Sí, el anciano que regresó con Baby, 5 no era otro que Rao Ge. Por la llegada de Rao Ge, Yang Gao tampoco se sorprendió. Después de lidiar con Violet, Doflamingo, naturalmente, no atacará. Lo que siguió fue la adulación de otros cuadros. Así es, es para complacer. Ya sabes, Doflamingo ha tenido una reunión importante sobre el Blue Wave Ball. Por lo tanto, todos los cuadros conocen la importancia de Yang Gao para la familia. Incluso si Kaesar Curran puede hacerse cargo del proyecto Blue Wave Ball, Yang Gao tendrá un cierto estatus después de todo. Además, incluso si no consideras la bola ondulada azul, su poder de combate no es trivial. Derrotar a Rao Ge demuestra que su fuerza no es mucho peor que la del cuadro superior. Incluso si ahora no es el cuadro superior, es muy probable que llegue a la cima en el futuro. En vista de esto, la actitud de los cuadros hacia él es naturalmente muy cálida y armoniosa. Por supuesto, Yang Gao sabía que la llegada de Rao Ge también fue instruida por Doflamingo. Esto también es intencional. Para que Yang Gao sienta la aceptación de Don Quijote. Y en este sentido, Rao Ge no se resistió en absoluto. Ser despreciado y derrotado por Yang Gao lo molestó un poco. Pero comparado con los intereses de la familia, naturalmente no es nada. Entonces, ahí está el escenario actual. Vale la pena mencionar que Rao Ge en este momento parecía estar sano y salvo. Al ver esta situación, el rostro de Yang Gao mostró una pequeña sorpresa. Tío Rao Ge, ¿estás bien? Eres realmente viejo y fuerte. Rao Ge asintió y dijo con una sonrisa. El viejo no es tan frágil, pero tu chico es realmente bueno. No dijo nada sobre la recuperación. Pero Yang Gao también sabe la razón. La familia Don Quijote trabajaba una gran cantidad de gente pequeña, entre ellos estaba Mancerri, quien tenía la habilidad de curar frutos. De hecho, Rao Ge recibió un duro golpe, pero con la habilidad de Mancerri, no fue difícil de curar. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente venir aquí? ¿Aún te estás adaptando? ¿Te sientes cómodo viviendo aquí? ¿Quieres cambiar de lugar? A continuación, Rao Ge conversó con Yang Gao sobre la vida familiar. Yang Gao naturalmente asintió una y otra vez. Después de charlar un rato, Rao Ge finalmente dijo lo que quería decir. Por cierto, escuché que vas a realizar una investigación sobre esa bola de onda azul, no tengo nada para ayudar, hay 20 millones aquí, yo espero que pueda ayudarte un poco. Con eso, Rao Ge realmente sacó 20 millones de bailes. Yang Gao dijo apresuradamente y con sinceridad. Muchas gracias. Rao Ge no solo vino a pedir calidez, sino que también tomó la iniciativa de enviar dinero, lo cual coincidía mucho con los deseos de Yang Gao. 20 millones de bailes puede que no parezca mucho, pero es mucho. Por boca de Baby, 5, Yang Gao ya conocía el bienestar de los cuadros de Don Quijote. Todos los cuadros de la familia Don Quijote comienzan con un salario anual de decenas de millones. Y Pika, el cuadro más alto como Torrepol, son decenas de millones. Se puede ver que Doflamingo realmente trata a los cuadros como a una familia. Para los piratas precarios, este tipo de salario anual es realmente alto. Y ahora, Rao Ge ha enviado el equivalente a dos años de salario. Este tipo de mente se queda realmente sin palabras. Por supuesto, además del significado de amistad, Rao Ge también tiene el significado de cortejar a Yang Gao. No mires a los cuadros tan unidos, pero en secreto también hay competencia. Principalmente porque pertenecen a unidades diferentes. La ubicación de Rao Ge es la fuerza de combate liderada por Diamanti. En este sentido, Yang Gao naturalmente estuvo de acuerdo. Para él, no importa a qué tipo de ejército se una, siempre y cuando tenga dinero. Además, de hecho, estar cerca de Rao Ge también es muy beneficioso para Yang Gao. Porque a continuación, su objetivo es cultivar la dominación. El color dominante del Señor Supremo no se considera por el momento, pero el dominio de dos colores debe cultivarse lo antes posible. Y Rao Ge ha dominado la dominación de dos colores. No puede enseñar dominación de alto nivel, pero si lo encuentras al comienzo de la dominación, definitivamente no hay problema. Al recibir una respuesta satisfactoria, Rao Ge finalmente se fue con una sonrisa en su rostro. Baby, cinco miró el dinero que quedaba y suspiró. El tío Rao Ge es tan generoso. Al final, suspiró. Si tan solo tuviera tanto dinero. Yang Gao negó con la cabeza. Veinte millones son realmente mucho, pero para él no es mucho. Es necesario cultivar el ki dominante y desarrollar técnicas de extensión de seis estilos, y veinte millones están lejos de ser suficientes. En cuanto a Baby, cinco, ¿no recibe también decenas de millones de salarios anuales y le faltará dinero? Pero pronto, Yang Gao reaccionó. Baby, cinco realmente no tiene dinero. Este dinero ha sido defraudado y en la actualidad incluso se debe a muchos usureros. Oye, espera, usurero. Yang Gao quedó repentinamente atónito. En realidad, su principal objetivo es, por supuesto, ganar dinero. Rao Ge envió veinte millones, lo que estuvo lejos de ser suficiente. Y ahora mismo, tras gastar los trescientos millones de Doflamingo, no es fácil abrirse a él por el momento. Entonces, ¿qué más se puede hacer para seguir ganando dinero? Al pensar en la situación de Baby, cinco, Yang Gao de repente tuvo una idea. Baby, cinco, ¿le debes muchos usureros? Al escuchar esto, Baby, cinco se quedó atónito por un momento y luego dijo conmovedoramente. Sí, Bao, ¿quieres ayudarme a devolverlo? Bueno, eso, yo también quiero que me prestes uno. ¿Qué? Baby, cinco estaba completamente atónito. Hasta donde ella sabe, Yang Gao tiene trescientos millones de Doflamingo a mano, y ahora Rao Ge ha enviado otros veinte millones, es lógico que a Yang Gao no le falte dinero. ¿Por qué hay que pedir prestado usura? Yang Gao sonrió. De ninguna manera, es muy costoso estudiar la bola ondulada azul, puedes ayudarme a introducir la usura. Al escuchar la solicitud de Yang Gao, Baby, cinco, naturalmente, no se negó y corrió a contactarlo. Con el nombre de Yang Gao y el cuadro de Don Quijote, finalmente obtuvo otro préstamo de treinta millones del usurero introducido por Baby, cinco. Los usureros, como su nombre indica, tienen tipos de interés realmente altos. Pero a Yang Gao no le importó, porque nunca pensó en devolverlo. Como resultado. Por supuesto, este dinero todavía no es mucho. De hecho, Yang Gao también tiene medios para conseguir una gran cantidad de dinero. Eso es subastar la fruta del castillo que tienes en la mano. Sin embargo, de boca de Baby, cinco, Yang Gao se enteró de que, aunque la familia Don Quijote poseía un negocio de casas de subastas, no lo subastaban si querían. En primer lugar, el transporte de la fruta del castillo a la casa de subastas lleva tiempo, probablemente más de un mes. Además, si la fruta del castillo quiere subastarse por un precio elevado, también tardará un tiempo en funcionar. No puedes simplemente subastarlo, ¿verdad? Es necesario informar a esos grandes clientes con antelación y promocionar la fruta del castillo para poder ganar el alto precio en ese momento. Desesperado, Yang Gao solo podía pensar primero en otras formas de ganar dinero. Los usureros son una buena forma de ganar dinero. Sin pensar en devolver el dinero, este método es realmente bueno. Hola, quiero pedir dinero prestado. ¿Quién soy yo? ¿No has oído hablar del simio feroz? ¿Entonces Don Quijote debe haber oído hablar de él? Así es, ahora soy miembro de Don Quijote, entonces dices cuánto puedo pedir prestado, ¿verdad? No pidas prestado, está bien si no pides prestado, barreré tus dos calles primero. No te preocupes, definitivamente devolveré el dinero a tiempo. Aún puedo administrar el templo si puedo administrar a una persona. Yo, el simio feroz. Coerción y tentación, más un parpadeo, y al final, hubo todo tipo de dinero, y casi pidió prestados 100 millones de bailes. Luego, después de recolectar la lana de la usura, Yang Gao golpeó a los otros cuadros con sus ideas. Dado que el salario anual de los cuadros de la familia Don Quijote es tan alto, se estima que todos son decenas de millones, o incluso multimillonarios. Entonces, ¿puede pedir prestado algo de dinero a estas personas para gastarlo? La respuesta es sí. Debido a la bola ondulada azul, Yang Gao pertenece actualmente a la familia Don Quijote, que es un cebo flagrante. ¿Esta gente viene a la puerta para pedir dinero prestado, pedir prestado o no? Por supuesto, los préstamos, y Yang Gao no son demasiado desenfrenados, todos piden prestado millones en promedio. Sin embargo, incluso Bufalo Yang Gao no lo soltó y, en manos de la otra parte, tomó prestado el dinero que usó para sobornarlo antes. Violet Violet era igual y también fue golpeada por Yang Gao en el viento otoñal. También está Rao G, que dio dinero, pero eso no significa que no puedas volver a pedirlo prestado. Pero, hablando de eso, en el proceso de ganar dinero, especialmente cuando pidió dinero prestado a Bufalo, Yang Gao en realidad pensó en su antigua profesión debido a esto. Eso es todo, ve al casino y gana. Si lo dejas pasar, y ganas en Dres Rosa Casino, incluso si ganas mil millones, no será un problema. Pero al final, Yang Gao aún disipó esta idea. Después de todo, el casino aquí también es negocio de Don Quijote. Si es como Bufalo, no tendrá problemas para jugar algunos partidos. Si gana decenas de millones, miles de millones o incluso miles de millones, Doflamingo probablemente tendrá que hablar con él en ese momento. No necesariamente. Y Yang Gao no es apto para apostar. Doflamingo no le dio dinero para que pudiera comer, beber y divertirse, y probablemente lo estaba viendo en secreto. Si no investigas, apuestas, ¿qué es? Desesperado, Yang Gao no tuvo más remedio que frenar esta idea. Pero Rao es así, después de unos días de lanzamiento, sus activos todavía se acercan a los 300 millones nuevamente. ¡Ja ja! Al observar los resultados de los últimos días, el estado de ánimo de Yang Gao era feliz. De repente se dio cuenta de que no importaba si no vendía la fruta del castillo. Como puedo decirlo, todavía hay muchas oportunidades en las grandes ciudades. Permanecer en el mar del oeste está algo restringido. Al igual que destruir a los 5 gángsteres principales y cosechar mil millones de bailes, esa oportunidad sigue siendo muy, muy rara. Pero el gran viaje es diferente. Ahora Yang Gao acaba de llegar a Dressrosa para hacer un pequeño truco y ha cosechado cientos de millones. Es demasiado fácil conseguir el dinero, ¿verdad? Eh, Yang Gao estaba feliz, pero no olvidó su tarea. Finalmente le dio a Baby, 5 una suma de dinero para comprar un lote de materiales para fabricar la Blue Wave Ball. De hecho, luego de que Doflamingo obtuvo el método para hacer la Blue Wave Ball, se estima que ya se está fabricando. Sin embargo, el enfoque de Yang Gao ahora no está en conflicto. Siempre tiene que fingir ser superficial. Con tanto dinero de Doflamingo, sería demasiado si no investigaras en absoluto. Además, pidió prestado usura y dinero a otros cuadros, y se estima que no pudo ocultar a Doflamingo. Es solo que la otra parte ha adoptado una actitud de hacer la vista gorda. Pero si Yang Gao no comienza a investigar, se estima que Doflamingo tendrá que encargarse de ello. Si no es necesario en este momento, Yang Gao, por supuesto, no está dispuesto a ofender a la fuente de ingresos de Doflamingo. Entonces, en la superficie, realmente comenzó a hacer bolas de ondas azules, las investigó y las mejoró. Pero en secreto, Yang Gao naturalmente usó este dinero prestado para comenzar a simular nuevamente. El objetivo de esta simulación es encontrar a Rao G para que aprenda a ser dominante. Por supuesto, también es posible pedirle a Rao G que lo ayude a dominar y desarrollar la técnica de las seis extensiones. Después de fortalecer su pensamiento con su mente y confirmar que no faltaba nada, Yang Gao comenzó la simulación nuevamente. El objetivo esta vez, no hace falta decirlo, es principalmente cultivar la dominación y familiarizarse con los seis estilos, y desarrollar sus propias técnicas de extensión de los seis estilos tanto como sea posible. En cuanto al momento, por el momento, todavía es antes del ataque de los de sombrero de paja. Con respecto a la situación de los de sombrero de paja, Yang Gao no podía pensar en cómo beneficiarse por el momento. Y su poder de combate actual no puede controlar la situación, por lo que es mejor tratarlo con frialdad por el momento. El primer día, encontraste a Rao G y le explicaste directamente la idea de querer aprender a ser dominante. Rao G no está demasiado sorprendido, si no quieres aprender a ser dominante, será extraño. Es solo que a Rao G le preocupa que su dominio de cultivo afecte el estudio de la Blue Wave Ball, por lo que casualmente encontraste una excusa y prevaricaste el pasado. Es broma, ¿cómo puede la investigación ser tan importante como cultivar la dominación? Lo que es más importante, todavía lo tienes muy claro y, a medida que dominas por completo el regreso de la vida, puedes cambiar lo que quieras y tu dependencia del azul. La bola ondulada es mucho menor. Incluso si se trata de una forma de doble mejora, no es necesario usar la Blue Wave Ball, excepto para la mejora de monstruos. Pero la mejora de monstruos es un arma de doble filo, difícilmente planeas usarla en la realidad y no funciona mucho en la simulación. Con todo, en la actualidad, los beneficios de cultivar la dominación son mayores que estudiar la Blue Wave Ball, por lo que no tienes prisa. En los días siguientes, Rao G comenzó a enseñarte a practicar la dominación de dos colores, durante lo cual Baby, Cinco y Violeta acudieron a ti, pero fuiste superficial, y lo mismo ocurre con el proyecto Blue Wave Ball. Te dedicas a la cultivación, y durante la cultivación con Rao G, es inevitable aprender unos de otros, aprovechas esta oportunidad para familiarizarte con los seis estilos, e intentas desarrollar tu propia técnica de extensión de los seis estilos. Rao G se sorprendió por la situación cuando lanzaste los seis estilos, después de tener los seis estilos, incluso si Rao G lanza el Ear Twin Fist nuevamente, no es tu oponente en absoluto. El misterio de los seis estilos, que incluso puede ejercer el efecto de la lanza del Rey Mono, puede derrotar fácilmente a la marca G de Rao G. Durante el cultivo, Rao G inevitablemente resultó gravemente herido por ti nuevamente, pero afortunadamente, había un hombre con la capacidad de curar frutas, por lo que Rao G pudo aparecer con toda su sangre al día siguiente. Un mes, dos meses, en un abrir y cerrar de ojos, han pasado unos meses. Te das cuenta de la dificultad de cultivar la dominación, incluso si tienes una base de seis estilos, es extremadamente difícil. Por el contrario, en términos de los seis estilos, has ganado mucho y gradualmente te has ido familiarizando, además, debido a muchas competiciones, tienes una mejor comprensión del boxeo Rao G. Kedion, esta técnica de Kigong, te trajo vagamente algo de inspiración. Estás conmovido, piénsalo y simplemente usa tu mente para fortalecer tu percepción en la batalla. Usando la mente para fortalecer, el poder ejercido en el combate real definitivamente no es tan bueno como otros fortalecimientos, pero esta forma ayudará a percibir el poder, además, con el cultivo de Rao G, no necesitas abrir el poder al máximo. El fortalecimiento de la mente es realmente un poco útil, ganas más en los seis estilos y también tocas vagamente el umbral de la dominación. Un año, dos años, en un abrir y cerrar de ojos, es el día en que llegarán los de sombrero de paja. No continuaste la simulación, pero elegiste finalizarla. Al final de la simulación, puede obtener cambios benignos, una mucha experiencia en seis estilos, dos bloques de hierro ilimitados, tres experiencia dominante de cultivo, cuatro puño de Iwen, cinco fuerza muscular, deshacerse de los cambios malignos, un oscuro lesiones causadas por un cultivo desesperado, dos carga física causada por el fortalecimiento cerebral a largo plazo. La simulación ha terminado. Mucha experiencia y un poco de fuerza se esparcieron por el cuerpo de Yang Bao. Después de sentirlo en silencio por un tiempo, los ojos de Yang Bao se iluminaron ligeramente. Esta vez fue muy bien y no hubo accidentes durante el periodo, por lo que seguí practicando hasta el final del tiempo establecido. Es decir, antes de que atacaran los de sombrero de paja. Otros seis o siete millones de dólares. Pero la cosecha no es pequeña. Para las seis formas, está completamente familiarizado. Este punto, el bloque de hierro ilimitado, es la mejor prueba de ello. El llamado bloque de hierro ilimitado significa que cuando se funde el bloque de hierro, aún puede moverse. Este tipo de bloque de hierro poco convencional, en CP9, sólo una o dos personas pueden hacerlo. Yang Bao conoce la ley del hierro, por lo que cuando está familiarizado con los seis estilos, la primera estrategia es el hierro. Sólo dominando el bloque de hierro ilimitado no podrá quedarse estúpidamente y ser golpeado en el lugar. Se trata de atacar manteniendo una defensa fuerte. Y dominar este bloque de hierro ilimitado, naturalmente, significa que Yang Bao ya está completamente familiarizado con los seis estilos. Es decir, no es mucho tiempo, de lo contrario, probablemente habrá desarrollado su propia técnica de extensión de seis estilos. Por supuesto, lo más importante es que Yang Bao pone más energía en cultivar la dominación de dos colores. Después de todo, su objetivo principal es dominar y la técnica de extensión de seis estilos es sólo secundaria. Es sólo que Yang Bao no se lo esperaba. Dominante de dos colores, esta vez pasó casi tres años y no lo dominó, sólo acumuló mucha experiencia y tocó el umbral. Yang Bao se sorprendió. Ya sabes, el dominante de dos colores está en el nuevo mundo, pero es la habilidad de la calle mala. Pero después de pensarlo, Yang Bao no se sorprende. Los bloques de hierro y las pinturas de papel en los seis estilos son algo similares a los movimientos frontales dominantes de dos colores. Si dominas estos dos trucos, obtendrás el doble de resultado con la mitad de esfuerzo si te vuelves dominante en tu cultivación. Pero el problema es que incluso con estos dos movimientos, Yang Bao pasó mucho tiempo, sin mencionar el dominio. Dominar es bueno o no, de hecho, basta con mirar la experiencia de Luffy. Un genio incomparable como Luffy puede dominar el afeitado de seis estilos en un instante, pero le tomó dos años cultivar el dominio de dos colores. Aunque también hay una razón para cultivar el color dominante del Señor Supremo, el tiempo para cultivar el dominio de dos colores definitivamente no será menos allí. Un año y medio, ¿no? Incluso el cultivo de la dominación bicolor por parte de Luffy lleva un año y medio, entonces, ¿qué pasa con una persona sin talento como Yang Bao? Pensando en esto, Yang Bao no pudo evitar sonreír con amargura. Volviendo a lo que acabo de decir, ¿la calle dominante de dos colores está realmente podrida en el nuevo mundo? Sí, es una calle podrida. Pero eso no significa que sea fácil aprender a dominar. La razón por la que tanta gente lo domina es probablemente porque sólo aquellos que dominan el dominio de dos colores pueden afianzarse en el nuevo mundo, ¿verdad? La mayoría de los que no dominaron la dominación fueron eliminados, probablemente sólo porque el libro original no lo mostraba. Parece que todavía queda un largo camino por recorrer en el cultivo de la dominación bicolor. Yang Bao suspiró. Inmediatamente, su atención se centró en el D-Wen Fist obtenido esta vez. Así es, en esta simulación, además de estar familiarizado con los seis estilos y cultivar la dominación, Yang Bao también cultivó inesperadamente el D-Wen Fist de Rao Ge. Al principio, Yang Bao también estaba un poco sorprendido por esto. Pero ahora, después de integrar las habilidades de D-Wen Kwan, lo entendió. Todo se debe al boxeo D-Wen, que es una técnica especial de Kigong. Kigong, Ki. Murmuró, el rostro de Yang Bao se movió ligeramente. El rostro de Yang Bao se movió levemente. Es lógico que a su edad no haya necesidad de cultivar D-Wen Fist. Este puño D-Wen debería haber sido desarrollado por Rao Ge, cuando tenía 40 o 50 años, preocupado por la vejez y la debilidad. Pero ahora que Yang Bao aún no ha llegado, no hay necesidad de preocuparse por esto. O mejor dicho, me preocupé demasiado pronto. Aunque los movimientos de D-Wen Fist no son débiles, Yang Bao tiene 6 estilos, que son completamente suficientes. Entonces, ¿por qué Yang Bao todavía practicaba en la simulación? La razón es simple. Porque se trata de una técnica de Kigong. A diferencia de las técnicas de boxeo ordinarias, el método de boxeo de este puño D-Wen terrestre contiene el uso de Ki. El repentino marchitamiento de los ojos, la forma del hielo, el dolor de los samuráis no muertos, a Yang Bao no le importaban estos movimientos de D-Wen Fist al principio, pero después de cultivar, descubrió que estos movimientos, además para fortalecer, también contenía Ki. Es precisamente gracias a la bendición del Ki que el viejo Rao G puede estallar a una velocidad que supera la visión dinámica de los humanos. Y lo último, Fig Fist. Este es un uso completamente de alto nivel del Ki. ¿Acumular el poder de tu juventud y fuerza y luego explotar? Cuanto más pensaba Yang Bao en ello, más se daba cuenta de la sutileza del D-Wen Boxing. Lo más importante es que la lanza misteriosa de los seis reyes de los seis estilos también es una especie de movimiento explosivo. Hay similitudes obvias entre los dos. Entonces, ¿se pueden combinar estos dos para formar un movimiento más fuerte? Yang Bao sintió débilmente que esta también era la dirección de una técnica de extensión de seis estilos. Sin embargo, en comparación con otras técnicas de extensión de seis estilos, esta técnica de extensión de seis estilos será aún más elevada, porque está relacionada con el Ki. Pensando en esto, Yang Bao ya no dudó y comenzó a entrar en la mente para fortalecer, revisar y reflexionar sobre esta idea, y también pensar en otras técnicas de extensión de seis estilos. Hablando de que, de hecho, si no hay progreso en el cultivo dominante, tal vez también pueda concentrarse un poco en desarrollar la técnica de extensión de seis estilos. Después de todo, la técnica de extensión de seis estilos también mejoraría enormemente su fuerza. Esto se puede ver en su simulación esta vez, reprimiendo fácilmente a Rao G. En general, todas las fuerzas están en el mismo camino. La razón por la que quiere dominar el dominio bicolor no es más que para compensar la brecha entre el enemigo y yo. Sin embargo, si la fuerza en otras áreas es más fuerte, no es imposible alcanzar el nivel de salvar al país de la curva. Por cierto, también existe un problema de fortalecimiento mental a largo plazo, que traerá carga. Los ojos de Yang Bao se entrecerraron de repente. Este cambio cruel también lo sorprendió un poco. Es decir, si la mente se fortalece durante mucho tiempo, incluso provocará daños en el cuerpo. Esta era la primera vez que se enteraba. Por supuesto, esto también se debe al hecho de que en simulaciones anteriores, era raro utilizar la mejora mental durante mucho tiempo. Pero esta vez fue diferente, el talento no era suficiente y sólo podía compensarlo en este ámbito. En cuanto a por qué genera carga, Yang Bao lo pensó por un momento y entendió el motivo. Probablemente debido a esa forma, la mente es demasiado fuerte y no se adapta al cuerpo. Ya sabes, el cuerpo humano está inherentemente en un estado de equilibrio. Las manos, pies, ojos, oídos, etc., están equilibrados y simétricos. Entonces, si de repente una parte se vuelve más fuerte y con el tiempo la otra parte se verá afectada, la respuesta es claramente sí. Por ejemplo, si una mano se vuelve extremadamente grande y la otra permanece igual, con el tiempo definitivamente habrá problemas. Entendí, pero a Yang Bao no le importó demasiado. En realidad, el tiempo que utilizó para fortalecer su mente fue todavía muy corto. Con su físico actual, puede soportarlo por completo. Y su físico se volverá cada vez más fuerte, así que no hay de qué preocuparse. Y luego, ahora que resolvió los nuevos pensamientos de simulación, Yang Bao, naturalmente, no perdió el tiempo y comenzó la simulación nuevamente. El primer día, volviste a buscar a Rao G para pedirle consejo. La razón para buscar a Rao G sigue siendo cultivar la dominación de dos colores. Pero esta vez, no estás tan impaciente como antes, sino un poco más tranquilo. El cultivo dominante, como siempre, difícil, no puedo liderarlo, pero no te importa, después de una práctica diaria de dominación, estás familiarizado con los seis estilos. Después de dominar el bloque de hierro ilimitado, rápidamente tendrá una inspiración para la técnica de extensión de seis estilos, es decir, agregar el bloque de hierro sobre la base de Apekingun. No hay duda de que el ya poderoso Apekingun se ha vuelto más fuerte nuevamente, y llamarás a esta técnica de extensión de seis estilos Iron Apekingun. Además, no te has olvidado de imitar la técnica de extensión de seis estilos del CP9 original, entre ellos, pronto dominarás el cuerpo marcial de pintura en papel de Rob Lukey. Durante el desarrollo, su atención de repente se centró en su cola. Domina el regreso de la vida, tu cola también puede entrar en la forma mejorada, bajo esta premisa, si agregas elementos como el hierro, parece ser una buena técnica de extensión de seis estilos. Esta situación también se ha verificado en Rao G, usas tu cola para fundir bloques de hierro, apuntar con armas y métodos de ataque inesperados, lo que hizo que Rao G sufriera mucho, y estás emocionado, y vuelves a nombrar esa cola, Golden Palo de Aro. Con los seis estilos, tus habilidades originales para lanzar piedras parecen ser inútiles, pero pronto tienes una nueva idea. Usas los pies de Lan, en lugar de lanzar piedras, formando una nueva potencia de fuego infinita. Después de intentarlo un poco, Tienes desarrolló una técnica de extensión de seis estilos sobre Lanjiao, a lo que usted llamó, Invincible Hot Wheels. La última simulación parece haber sentado una base sólida para sus seis estilos, dándole una sensación de acumulación. Continúa desarrollándote, has obtenido otra técnica de extensión de hierro, el principio es activar el pelaje para fortalecer el bloque de hierro, y al mismo tiempo usar el retorno de la vida para tejer el cabello que se dispara para formar una armadura de cabello tenaz, esto muévete, has tomado un nombre majestuoso. King Kong no está mal. La cosecha de la técnica de extensión de seis estilos te permite cultivar con más calma. Nuevamente, dado que no se gana nada con ser dominante, no está mal desarrollar algunas habilidades de extensión de seis estilos, y estas habilidades también mejorarán enormemente tu fuerza. Con estas habilidades de extensión de seis estilos, Rao G es aún más tu oponente. Estás muy satisfecho con esta situación, así que continúas manteniéndola. Un año. Dos años. Pronto, Yan Ao experimentó otra simulación. En el segundo siguiente, se animó y abrió los ojos de repente. Los ojos brillan y son terriblemente brillantes. Una rica alegría surgió en el hermoso rostro de Yan Ao. Esta vez es realmente una cosecha, es demasiado grande. Después de que terminó la simulación, Yan Ao no podía esperar a encontrar a Baby 5 y dejar que lo llevara a la sala de práctica más resistente del palacio. Los resultados de esta simulación fueron tan buenos que no pudo evitar querer probarla. En cuanto a por qué es el más fuerte, es naturalmente porque su fuerza se ha vuelto mucho más fuerte. Esto es todo, y el joven maestro suele practicar aquí. Baby 5 señaló el amplio campo y se presentó. Yan Ao asintió. Dado que es la sala de práctica de Doflamingo, no debería haber ningún problema. Pensando así, Yan Ao vino en medio del campo y se quedó quieto, respirando y de repente su figura cambió mucho. El vello de la parte superior del cuerpo de Killuo aumentó y su físico se disparó. En un abrir y cerrar de ojos, bajo la mirada de Baby 5, Yan Ao se convirtió en una enorme bestia feroz simio dorado de 3 metros. Una fuerte aura feroz desapareció. Pero en el segundo siguiente, con un cepillo, Yan Ao desapareció repentinamente en su lugar. ¿Eh? Bebé 5 quedó atónito. La figura de Yan Ao apareció nuevamente a 10 metros de distancia. Pero antes de que Baby 5 recobrara el sentido, Yan Ao dio un paso en el aire. Luego se oyeron puñaladas en los dedos, una figura se balanceaba y, por un momento, el cuerpo se puso rígido. Baby 5 también tenía algunos conocimientos y pronto gritó de sorpresa. Seis estilos. Pao, lo que lanzaste son six estiles. Bebé 5 estaba asombrado. ¿Cuándo aprendió Yan Ao las seis formas? Igualmente sorprendente fue Violet, a decenas de kilómetros de distancia. Cabe mencionar que Violet no vivía en el palacio, sino afuera. Pero ella mantuvo un ojo en lo que sucedía dentro del palacio. Voyeurismo, para ser precisos. Después de todo, Violet, incluso si juega para Doflamingo en este momento, siempre tiene la idea de venganza en su corazón. Por eso siempre estuvo pendiente de la gente de la familia Don Quijote y trató de encontrar oportunidades. Pero después de siete u ocho años, no consiguió nada. Simplemente ver a Don Quijote crecer y afianzarse en el nuevo mundo. Al principio, Violet pensó que esta situación continuaría. Pero con la aparición de Yan Ao, Violet pareció ver un indicio de un cambio. La bola de olas azul de Yan Ao de hecho fortalecerá a la familia Don Quijote, pero el agua puede transportar un bote y también volcarlo, si traen a Yan Ao, se puede usar para volcar a Don Quijote. Fue precisamente por esta idea que Violet se entregó a Yan Ao, e incluso se la dio a Yan Ao cuando pidió dinero prestado. Para decirlo sin rodeos, es una inversión. Simplemente no sé si podrá obtener una recompensa por Yan Ao. A partir de este pensamiento, Violet naturalmente comenzó a prestarle atención a Yan Ao y, de vez en cuando, usaba su habilidad de mirar la fruta para espiarlo. Como resultado, hoy Violet se sorprendió al ver que Yan Ao salió con Baby, 5. De hecho, fueron a la sala de práctica. Justo cuando Violet estaba desconcertada, Yan Ao en realidad realizó 6 estilos. Estos son los 6 estilos. Este Yan Ao también puede tener 6 estilos. Violet, al igual que Baby, 5, se sorprendió. Porque según la información que obtuvo, Yan Ao no conocía el estilo 6 antes. De lo contrario, lo usará contra Rao G. Más tarde, Yan Ao pareció pedirle a Doflamingo una copia del método de cultivo de 6 estilos. Ella también sabía de esta situación, pero no le prestó mucha atención. Porque en su opinión, incluso si Yan Ao quisiera cultivar las 6 formas, no podría lograr resultados tan rápido. Si las 6 formas fueran tan fáciles de aprender, Don Quijote las habría popularizado hace mucho tiempo. Pero ¿qué está pasando ahora? Podría ser que en tan solo unos días haya aprendido las 6 formas. Los ojos de Violet se abrieron con sorpresa. Pero lo que la sorprendió aún más estaba por llegar. Después de que Yan Ao terminó de realizar las 6 formas, no se detuvo, sino que continuó realizando una técnica de extensión de 6 estilos más poderosa. Así es, los 6 estilos de ahora son solo los movimientos de calentamiento de Yan Ao. La técnica actual de extensión de 6 estilos es la habilidad que realmente experimenta. Palo de aro dorado. Yan Ao dejó escapar un resoplido y la cola detrás de él de repente bailó vigorosamente. De repente, varios accesorios colocados en la habitación fueron inmediatamente derribados. Inmediatamente después, la cola fue estirada y apuñalada hacia afuera, dejando un agujero del tamaño de un puño en uno de los hombres de hierro. ¿Qué es esto? Violeta quedó atónita. Baby, 5 también estaba asombrado. En trance, parecieron ver a Yan Ao empuñando un palo gigante, barriendo y aplastando, todos los cuales eran increíblemente poderosos. Pero el problema es que Yan Ao no movió las manos. Al ver esto, Yan Ao sonrió con la comisura de su boca. Esta varilla de aro dorado es producto del refuerzo de la cola y el fortalecimiento del bloque de hierro. Después de poder transformarse a voluntad, cualquier parte de su cuerpo puede mejorarse parcialmente y, cuando se combina con las 6 formas, puede formar un poder aterrador. Esto también llevó al hecho de que la cola, que no podía usar en absoluto, de repente se convirtió en un arma afilada. Por supuesto, esto también se debe al hecho de que Yan Ao, sin darse cuenta, aprendió muchas habilidades con los palos antes. De lo contrario, este aro dorado no es tan flexible y poderoso. Después de jugar con el aro dorado por un tiempo, la cola de Yan Ao de repente se hundió nuevamente en el suelo. Con un pop, el duro suelo fue perforado directamente. La cola de Yan Ao se hundió en el suelo y luego apoyó directamente su figura. En ese momento, su cuerpo colgaba en el aire y sus pies miraban hacia esos hombres de hierro de utilería. Invencible, Hot Wheels. Sin decirle una palabra, Yan Ao resopló de nuevo y continuó realizando los 6 estilos. Pero lo que hizo esta vez fue Lange Ao. Sus pies de repente se fortalecieron nuevamente, volviéndose extremadamente gruesos. Cuando los gruesos pies de Yan Ao caminaron salvajemente como una bicicleta, enormes y curvas palas de viento Cian se apresuraron a emerger. Suspiró Boom. El aire se cortó y la densa hoja de viento Cian era realmente como una rueda caliente Cian, y se vertió frenéticamente sobre el hombre de hierro de utilería. Uno por uno, los hombres de hierro fueron cortados, dispersados y aplastados directamente. Violet y Baby, 5 volvieron a quedar atónitos. Este es Arashi, ¿verdad? Lange Ao también lo han visto, pero es la primera vez que ven un Lange Ao tan fuerte. Baby, 5, me estás atacando. Inmediatamente después, antes de que Baby, 5 recobrara el sentido, la voz de Yan Ao llegó a sus oídos nuevamente. Baby, 5 miró y vio que Yan Ao se había levantado de nuevo y le hizo una seña. ¿Yo te estoy atacando? Baby, 5 estaba un poco atónito, ¿a cuál va a jugar? Vamos, solo estoy tratando de probar mis defensas. Al escuchar esto, Baby, 5 de repente vaciló y también activó su habilidad de arma, convirtió sus manos en ametralladoras y disparó a Yan Ao. Bang Bang. Bebé, las manos de 5 escupieron llamas y poderosas balas se lanzaron salvajemente hacia Yan Ao. Es un buen momento. King Kong no está mal. Al ver esto, Yan Ao no se sorprendió e inmediatamente entró nuevamente en el refuerzo de piel y arrojó un bloque de hierro. Y eso no es todo. Al mismo tiempo, también lanzó el regreso a la vida, controló el cabello y rápidamente lo trenzó. En este momento, Yan Ao de repente tuvo una defensa cuádruple. Hierro, armadura de cabello tejida con cabello, piel dura y un cuerpo fuerte. Este tipo de defensa parece significar realmente que King Kong no es malo. Como resultado, el ataque de Baby, 5 salió ileso contra Yan Ao. Baby, 5 estaba estupefacto, pero Yan Ao sonrió y continuó preguntando. Baby, 5, necesito que uses un ataque más fuerte. Para la solicitud, Baby, 5, naturalmente, no se negó, por lo que apretó los dientes y conjuró directamente un lanzacohetes, que disparó a Yan Ao con una explosión. Al ver esto, Violet, que estaba espiando, no pudo evitar taparse la boca. El poder de este tipo de artillería de cohetes es comparable al de los cañones de los buques de guerra de la marina. Lo que pasará si te golpean de frente, es evidente. Pero entonces sucedió lo impensable. ¡Bum! La artillería del cohete cayó sobre el cuerpo de Yan Ao y estalló con un fuerte estallido en un instante. El sonido fue tan feroz que incluso Violet, que estaba muy lejos fuera del palacio, pareció escucharlo. Sin embargo, cuando Violet vio esto, sus ojos se abrieron en estado de shock. Ese polvo de fuegos artificiales no pudo ocultar su visión, por lo que vio el resultado de este golpe en un instante. Fue alcanzado por un cohete de artillería con un poder comparable al del cañón de un buque de guerra, Yan Ao todavía estaba ileso. Este tipo de defensa es demasiado pervertida, no es así. El corazón de Violet era sobrecogedor. De repente se dio cuenta de que Yan Ao no solo había dominado las seis formas, sino que también había superado el poder de sus seis formas. Pronto, Baby, 5 se dio cuenta de esto. Mientras el humo y el polvo se dispersaban, también vio la aparición de Yan Ao en este momento. Vi que la mayor parte de la armadura de cabello frente a Yan Ao fue destruida, pero es solo pelo. Mirando a Yan Ao nuevamente, aunque estaba un poco avergonzado, sus ojos brillaban y su impulso feroz seguía siendo el mismo. Donde parece que está herido en lo más mínimo. De hecho, Baby, 5 también puede evocar misiles más poderosos, pero incluso si es un misil, siente que no puede romper la defensa de Yan Ao en este momento. La sensación de Baby, 5 no tiene nada de malo. Yan Ao sonrió y miró la situación en su cuerpo, y tan pronto como sus pensamientos se movieron, la armadura del cabello dañado se restauró con el crecimiento del cabello. No dejó que Baby, 5 siguiera usando ataques más fuertes, ya que no había necesidad de eso. En la actualidad, Yan no puede romper la defensa de Baby, 5. A menos que Baby, 5 pueda transformarse en una bomba nuclear. Pero sobre esta pregunta, Yan Ao ya ha preguntado. Las armas que Baby, 5 puede conjurar solo pueden ser aquellas que ha visto. Si no tuviera el conocimiento, incluso si le describiera la bomba nuclear, no podría cambiarla. A menos que pueda alcanzar el estado de despertar. Por supuesto, eso no significa que si la fruta del arma despierta, definitivamente podrá conjurar una bomba nuclear, pero hay algo de esperanza. Pero ahora, el propio Yan Ao no ha despertado y no tiene tanta tranquilidad para pensar en el despertar de Baby, 5. Tan pronto como cerró sus pensamientos, Yan Ao continuó experimentando con la técnica de extensión de 6 estilos. El Ape Kingun, con la adición de hierro, es otra poderosa técnica de extensión de 6 estilos. Cuanto más experimentaba, más sorprendido se volvía Yan Ao. De repente descubrió que no le parecía difícil desarrollar la técnica de extensión de 6 estilos. Todo se debe a que puede fortalecer su cuerpo como quiera, y si estas partes del cuerpo se usan para realizar los 6 estilos, será una técnica de extensión de 6 estilos casualmente. De esta manera, la técnica de extensión de 6 estilos que desarrolló probablemente no debería llamarse técnica de extensión de 6 estilos, sino debería llamarse técnica de mejora de extensión de 6 estilos. El Golden Ope Stick, los Invincible Hot Wheels, King Kong no está mal y el Iron Ape Kingun, estos son todos estos. Por supuesto, la cosecha de Yan Ao no se limita a esto. Si eso es todo, no es una gran ganancia. La razón por la que se dice que la cosecha es muy grande es completamente porque Yan Ao tiene otras ganancias además de las técnicas de extensión y fortalecimiento de 6 estilos anteriores. Esta cosecha se origina en Dien Fist de Rao Ge. Como dije antes, el Dien Boxing de Rao Ge le parece inútil a Yan Ao, pero de hecho, puede inspirar a Yan Ao. Esta inspiración, en esta simulación, es aún más profunda. Incluso deje que Yan Ao aproveche esto para desarrollar una técnica de mejora de extensión de 6 estilos super fuerte. El poder de este refuerzo de extensión de 6 tipos es definitivamente más fuerte que los Invencibles Hot Wheels y el Iron Ape Kingun. Al pensar en esto, Yan Ao estaba un poco emocionado. Aunque lo había probado en la simulación, todavía tenía muchas ganas de probarlo en la realidad. Se puede decir que este impulso es completamente incontrolable. Uff. Yan Ao respiró hondo y comenzó a calmarse y a movilizar silenciosamente su fuerza. Este movimiento técnica de mejora de extensión de 6 estilos, los 6 estilos utilizados, son los 6 tipos de misterio, el Six Kings Gun. Yan Ao, que domina el Six Kings Gun, sabe muy bien que este movimiento, para decirlo sin rodeos, es una explosión de Ki en el cuerpo. La energía física más allá de los límites del cuerpo humano extenderá el poder del terror, y este poder, parcialmente presentado, son las 6 formas. Si lo fusionas, es el Six Kings Gun. Se estima que el Six Kings Gun tiene el efecto de destrucción interna, porque es una especie de impacto del Ki. Yan Ao tuvo una inspiración repentina antes, D-Wen Fist también es una especie de Ki-Gun, pero a diferencia del Six Kings Gun, uno está sesgado hacia la explosión y el otro está sesgado hacia el almacenamiento. En esta simulación, Yan Ao implementó a fondo esta inspiración y finalmente formó un movimiento factible. Con el puño D-Wen, el poder aterrador en el cuerpo se almacenó, se comprimió aún más y luego estalló con el principio del pistola de los Seis Reyes. Por supuesto, este impacto es demasiado poderoso, por lo que también necesita ser ayudado por el fortalecimiento del brazo. Entonces, en este momento, los brazos de Yan Ao de repente se volvieron más gruesos. Luego cierra las palmas de las manos y colócalas frente a tu estómago. Se lanzó el Ear Twin Fist y el poder en el cuerpo comenzó a condensarse rápidamente. Fue en ese momento que el rostro de Baby-5 cambió repentinamente. ¿Qué? Una fuerte sensación de peligro surgió en su corazón, haciéndole inconscientemente mantenerse alejada de Yan Ao en este momento. Una pizca de horror apareció en su bonito rostro. Mientras tanto, Violet, que estaba espiando, también sintió de repente una sensación de pánico. Esto es algo que nunca había visto antes. La técnica de mejora de extensiones de seis estilos que acababa de hacer ya la había sorprendido. ¿Qué va a hacer Yan Ao ahora? Violet de repente se dio cuenta de que estaba subestimando la fuerza de este feroz simio. Ella siempre pensó que la otra parte pudo derrocar a la familia Don Quijote gracias a la bola ondulada azul. Después de todo, ella también sabe un par de cosas sobre la cooperación entre Doflamingo y Kaido. Si funciona bien, la bola azul puede no ser la clave de la ruptura entre ambos bandos. Cuando llega el momento, Kaido se enoja y se puede imaginar el destino de Doflamingo. Y esta es la razón por la que Violet pensaría que la existencia de Yan Ao podría derrocar a Don Quijote. Pero ahora parece que la fuerza de la otra parte también tiene esta posibilidad. Pensando en esto, Violet reprimió el horror en su corazón y miró fijamente la escena. En este momento, el poder en el cuerpo de Yan Ao se comprimió al extremo, sus ojos se congelaron e inmediatamente repasó los seis misterios. En el segundo siguiente, la lanza de los seis reyes explotó. Auge. Hubo un estallido devastador. Entre las palmas de Yan Ao, hubo una onda de choque del grosor de un brazo que de repente estalló. El aire se agitó como si no pudiera soportar tal poder. Auge. Varios accesorios en el camino, Iron Man, explotaron, y luego, la onda de choque cayó al suelo sin cesar, y el suelo extremadamente duro salió disparado de un agujero. En ese momento, toda la sala de práctica, no, todo el palacio tembló. Subterráneo, profundo. Hay una fábrica subterránea que nadie conoce. Al principio todo estaba bien. Pero en cierto momento, una onda de choque penetró directamente en el suelo y cayó con estrépito, causando una gran conmoción. En este momento, al mirar el poder devastador, Violet se tapó la boca con fuerza y sus hermosos ojos explotaron. En la sala de práctica, el rostro de Baby, 5 estaba inactivo. En cuanto a Yan Ao, su rostro estaba sonrojado de emoción. No es eso lo que es. Kigong de la escuela de las tortugas. Kigong de la escuela de tortugas. ¿Qué Kigong de la escuela tortuga? Bebé, 5 estaba desconcertado. Yan Ao estaba lleno de sonrisas. En ese momento, lo emocionado que estaba, probablemente solo él lo entendía. El llamado Kigong de la escuela tortuga es una habilidad de Dragon Ball. Cuando apareció por primera vez, este truco destrozó la luna, lo que puede describirse como lleno de fuerza. Yan Ao no esperaba que fuera solo una inspiración repentina y, al final, se convertiría en ese truco. El impacto de la lanza de los seis reyes fue originalmente difusión, pero debido al puño Eartuen, también se redujo, pero el poder obviamente se fortaleció. Al final, se formó la apariencia actual. Ese Kia altamente condensado, ese poder infinito, no es ese el Kigong de la escuela de tortugas. Por supuesto, los movimientos de Yan Ao en este momento todavía son un poco diferentes de los del Kigong de la escuela tortuga. Las ondas de Kigong de la escuela tortuga Kigong son de un azul brillante y deslumbrantes. Sin embargo, la onda de Kigong liberada por Yan Ao en este momento era translúcida. Pero en términos de potencia, es muy similar. En este momento, débilmente, Yan Ao sintió que su ataque parecía haber penetrado la superficie. Maldición. Yan Ao se sobresaltó y se detuvo apresuradamente. Baby, 5, espera a que venga alguien y dirás que hiciste esta escena. Luego ordenó a Baby, 5 y Yan Ao se retiró apresuradamente. Este es también su objetivo principal al buscar a Baby, 5. Ahora que todavía no es apto para la exposición, su valor de fuerza real todavía no es adecuado para la exposición. Se requirió mucho esfuerzo para derrotar a Rao G hace unos días, y ahora no han pasado unos días antes de que se haya fortalecido tanto, ¿cómo puedes explicarlo? Hará que Doflamingo esté alerta o incluso desconfiado cuando llegue el momento. Y si le pones cosas a Baby, 5, no hay problema. Pensando en esto en su mente, la figura de Yan Ao salió volando directamente de la sala de práctica. Vale la pena mencionar que Yan Ao no se fue volando con pasos lunares. En cambio, la figura saltó en el aire, juntó las manos y toda la persona voló suavemente. Llamar. De esta forma, sin pausa, la velocidad supera con creces el ritmo de la luna. Con un cepillo, Yan Ao desapareció de la escena. Puede volar. Este tipo. Al ver esto, Violet en la distancia finalmente se recuperó de la conmoción de hace un momento, y sus hermosos ojos se iluminaron. Al ver a Yan Ao volar, sus ojos se llenaron de brillo. El poder de la onda de Qigong en este momento demuestra claramente la fuerza de Yan Ao. Quizás, como ella espió antes, Yan Ao no buscó refugio sinceramente en Doflamingo, sino que quería tratar con él. De lo contrario, no hay necesidad de que oculte su fuerza. Al pensar en esto, Violet sintió aún más que Yan Ao debería ser cortejado aún más. Pero entonces, no sé qué pensar, la bonita cara de Violet se puso ligeramente roja. Y de este lado. En menos de un minuto, Yan Ao voló de regreso a su residencia. Finalmente aterrizó sin problemas, y alrededor de Yan Ao, se agitó un círculo de barro y polvo. Esa es la catarsis de la ira. Al ver este fenómeno, Yan Ao sonrió aún más. Ahora la forma en que vuela es en realidad la misma que la onda de Qigong de hace un momento. Es sólo que las ondas de Qigong anteriores se hacían con las manos, pero esta vez es a través de los pies. En la última simulación, después de que Yan Ao dominara la onda de Qigong, continuó estando familiarizado con ella y luego su inspiración explotó, por lo que aprendió esta forma de volar. Si la ola de Qigong de hace un momento era el Qigong de la Escuela de Tortugas, ahora su método de vuelo es la técnica de danza aérea. Jeje, Qigong de la Escuela de Tortugas, técnica de baile aéreo. Yan Ao sacudió la cabeza y sonrió. De hecho, no esperaba tal evolución. Está bien tener tu propia segunda marcha, después de todo, este es el poder del mismo mundo. Pero lo que nunca esperó fue que podría tener su propia escuela de Tortuga Qigong y técnica de danza del cielo. Este es el poder del mundo Dragon Ball. La aparición de estos dos significa que tiene más posibilidades. Por ejemplo, a través de la simulación, crea tu propio Super Saiyan. Solo pensar en una situación así me emociona un poco. ¿Eh? Pero en este momento, los pensamientos de Yan Ao fueron interrumpidos por la extrañeza de su cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente estás tan cansado? Yan Ao frunció el ceño. De repente descubrió que su cuerpo estaba inusualmente cansado. Era como si su cuerpo hubiera sido vaciado, y la sensación de esfuerzo llegó como un maremoto, haciéndole sentir la necesidad de quedarse dormido en el suelo. ¿Qué está sucediendo? Yan Ao quedó desconcertado. Lo pensó, no parecía haber hecho nada. Es solo una prueba de la técnica de mejora de extensiones de seis estilos. Aunque estas técnicas de mejora extendida de seis estilos requieren mucha fuerza física. Pero con su físico y su habilidad como fruta de simio, era absolutamente imposible para él quedarse sin fuerza física tan rápido. Con su fuerza física, incluso si usó el potenciador de extensión de seis tipos para luchar durante dos días y dos noches, no debería ser un problema. ¿Pero qué está pasando ahora? Yan Ao vaciló por un momento e inmediatamente se centró en fortalecerse. Bajo esta forma, su espíritu repentinamente se animó y sus pensamientos se volvieron sensibles. El poder de la técnica de mejora de extensión de seis estilos es más fuerte que la técnica de extensión de seis estilos ordinaria, y la fuerza física relativa se consumirá naturalmente. Pero no importa cuán grande sea, no puede hacer que le falte fuerza física en tan poco tiempo. ¿Qué diablos salió mal? Yan Ao pensó detenidamente e incluso miró los registros del sistema de simulación. Pronto encontró la razón. Resulta que el problema está realmente en la técnica de mejora de extensiones de seis estilos. Pero no son las habilidades del Golden Hope Stick y el Invincible Jotuel, sino la técnica final de Kigong de la Escuela Tortuga y Ski Dancing. En pocas palabras, es gasolina. La razón es sencilla. Con el Ki de la Lanza de los Seis Reyes, en realidad no pudo estallar con un poder tan poderoso, ni pudo soportar el vuelo de alta velocidad de Yan Ao. Por lo tanto, la razón por la que Yan Ao pudo utilizar la técnica Turtle Skull Kigong y Dancing Ski fue la clave para el D-Wen Boxing. D-Wen Fist puede almacenar la fuerza de los jóvenes y fuertes. Entonces, puede este tipo de poder verse como la energía en el cuerpo, o incluso la duración de la vida. Solo de esta manera Rao Ge, quien ha realizado el último movimiento de Lear Twen Fist, podrá recuperar la fuerza máxima de su juventud. De esta manera, este tipo de Ki, incluso si no es una vida útil, es algo similar a la esencia del espíritu. Es correcto pensarlo, el poder del Kigong de la Secta Tortuga en este momento es mucho más fuerte que el Hirona Pekingun. ¿Cómo es posible que un poder tan grande no tenga el más mínimo precio? Es como fortalecer el corazón. Yan Ao de repente sintió que una habilidad como Turtle Skull Kigong podría ser lo mismo que fortalecer el corazón. Es solo que el primero es una explosión instantánea, mientras que el segundo es un consumo lento. Ambos sobregirarán el cuerpo. Pensando en esto, Yan Ao negó levemente con la cabeza. Originalmente, con estas técnicas de mejora de extensión de 6 estilos, incluso si no fuera dominante, me temo que podría competir con los 7 mares marciales como Doflamingo. Pero ahora parece que incluso si puedes hacer un movimiento, obviamente no puede durar. De esta manera, seguirá fallando. Pensando en esto, Yan Ao no se desanimó, pero sonrió. Aunque no es un paso hacia el cielo, el poder ya está al alcance de la mano, ¿no? El hermoso rostro de Yan Ao estaba sonriendo. Esta vez, no solo obtuvo una gran cantidad de técnicas de mejora de extensiones de 6 estilos, sino que también obtuvo infinitas posibilidades. Quizás, en el futuro, su fuerza realmente podrá alcanzar un nivel comparable al de un Super Saiyan, atravesar el mundo y cruzar el universo? ¿O podría ir a otro mundo dimensional? Originalmente, Yan Ao no creía en ningún mundo dimensional. Pero parece normal que existan otros mundos dimensionales además del mundo pirata. Si este es el caso, entonces es posible que deba cambiarse el objetivo final de Yan Ao. No solo para estar en la cima de este mundo, sino también para explorar otros mundos. Cuanto más pensaba Yan Ao en ello, más se emocionaba, pero pronto se calmó de nuevo. Ahora que ni siquiera había alcanzado la fuerza de los 7 mares marciales normales, todavía era demasiado pronto para pensar en cruzar el universo y explorar otros mundos. El objetivo inmediato es seguir fortaleciendo. Por ejemplo, sigue trabajando duro y domina el dominio de dos colores lo antes posible. Pensando así, Yan Ao pensó por un momento y luego comenzó la simulación. En cuanto al estado actual de debilidad, no hay de qué preocuparse. Con su físico se estima que podrá recuperarse pronto. Y justo cuando Yan Ao seguía simulando. Al otro lado, la sala de práctica. Una gran cantidad de personas corrieron hacia aquí. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está causando problemas en el palacio? La primera figura redonda del tuotuo aún no había llegado, así que gritó y regañó. La mente de Baby, 5 se encogió, un poco asustada. Sí. No era otro que Torrebol, uno de los cuadros superiores de Don Quijote. Debido a que el Kigon de la escuela de tortugas de Yan Ao acaba de salir a la superficie, la fábrica subterránea también resultó dañada, causando una gran conmoción. Torrebol está a cargo de la fábrica subterránea, por lo que el ayuntamiento también vendrá a comprobar la situación. Además, también estuvieron cuadros como Diamanti y Rao G, quienes también aparecieron en escena. Pero cuando pensó que esta era la orden de Yan Ao, volvió a sentirse obligada. Lo siento, cultivé mi habilidad hace un momento y accidentalmente me volví así. Baby, 5 dio el paso y le explicó a Torrebol y a los demás. El rostro de Torrebol se ensombreció. Diamanti y otros también tienen líneas negras en la cara. Baby, 5, ¿no dijiste que dejaras que tú y Guladius no practiquen aquí en el palacio? Torrebol miró el desorden y reprendió a Baby, 5 con cierto enfado. Aunque el palacio fue construido por ellos con mucha fuerza, no pudieron evitar sacudirse con gran intensidad. Por ello, la gente del ejército de agentes de Don Quijote intentó no dejarles cultivar en palacio. Especialmente Baby, 5 y Guladius. Por supuesto, cuando se trata de poder destructivo, lo más aterrador es Pika, que es la capitana. Sin embargo, Pika todavía se porta relativamente bien y, después de destruirlo, también lo reconstruirá. Pero Baby, 5 se diferencia de Guladius en que están completamente comprometidos con la destrucción y no con la construcción. Le informaré de esto a Dober y dejaré que te castigue cuando llegue el momento. Después de algunas críticas, la multitud se dispersó. Aunque la escena es un poco miserable, mientras no sea un ataque enemigo, el problema no es grave. Dado que Baby, 5 es la criada de Doflamingo, no lo regañaron demasiado y decidieron dejar que Doflamingo se encargara del asunto. Tras la dispersión, Torrebol y Diamante se marcharon juntos. En el camino, hablaron sobre Doflamingo y Diamante y de repente preguntó. Por cierto, ¿a dónde fue Dober? Torrebol respondió. No es por eso ya Mao, Dober tomó esa pelota ondulada azul y fue a Pancazard en persona. Oh, ir con César. No es por producir la Blue Wave Ball, ya sabes, no es seguro producirla aquí, y Dober quiere que César vea cómo funciona la Blue Wave Ball. Con eso, el dos se alejaron por completo. Y esta vez, Pancazard, no lejos de Dresrosa, el ambiente extremo de hielo y fuego aún no se ha formado. Es sólo una tierra árida. En el medio de la nada, dentro de un enorme instituto de investigación, Doflamingo tomó el café de Monet y miró hacia una puerta cerrada no muy lejos. Era donde se encontraba el laboratorio de César Courant. Como dijo Torrebol, Doflamingo sí llegó al lado de Pancazard. Para, naturalmente, César Courant estudió la Blue Wave Ball. Ahora que comprende el significado de la bola ondulada azul, Flamingo ciertamente le concede gran importancia. Aunque ya conocía la receta de la Blue Wave Ball, se la llevó a César Courant para que la estudiara. Veamos si realmente tiene el efecto que dijo Yan Bao y veamos si hay alguna posibilidad de mejora. De hecho, si quieres experimentar con el efecto de la bola ondulada azul, Pancazard también es el lugar más adecuado. Es porque hay mucha gente aquí con habilidades artificiales de frutas del diablo. En el futuro, si se produce en masa, se modificará ligeramente aquí, lo cual también es muy conveniente. Por supuesto, lo que más valora Doflamingo es el secreto. La ubicación de esta isla, ni siquiera Kaido la conoce. Ahí es donde entra en juego la astucia de Doflamingo. De lo contrario, hágale saber a Kaido que César Courant está aquí y no podrá hacer ningún negocio con Kaido. Porque mientras capture a César Courant, el propio Kaido podrá desarrollar frutas del diablo artificiales, donde hacer negocios con él y protegerlo. Aquí también es donde Doflamingo se siente incómodo. La fuerza no es lo suficientemente fuerte y siempre está contenida. Si es lo suficientemente fuerte, podrá alcanzar los cuatro emperadores. Tú mismo puedes derrocar el gobierno del mundo. Puedes poner el mundo patas arriba. Y todo esto viene de la fuerza. Justo cuando la mente de Doflamingo estaba confusa, de repente, se abrió la puerta del instituto. Hacer clic. Una figura brumosa salió flotando. Los hermosos ojos de Monet miraron y los ojos de Doflamingo bajo sus gafas de sol también se condensaron. No hay duda de que esta figura no es otra que César Courant. Al escuchar las palabras de Doflamingo, respondió directamente con una risa. Hola, es... interesante, es realmente un invento interesante. Joker. Esto es tan interesante, ¿quién lo inventó? ¿Puedes dejarme conocerlo? Siento que será de gran utilidad para mi investigación. Al escuchar esto, Doflamingo sonrió de repente. Palacio. Algo inesperado le sucedió a Yan Bao. Al caer la noche, mientras Baby, 5 estaba fuera, una figura elegante que llevaba un vestido moteado y volvió silenciosamente a su habitación. ¿Qué estás haciendo? Yan Bao miró el rostro encantador del visitante y se sorprendió un poco. Violet no habló, pero se acercó a Yan Bao con cara tímida. Aroma encantador que llega a la nariz. Yan Bao suspiró en voz baja, es realmente problemático ser guapo. Pero Yan Bao estaba más sorprendido. O al día siguiente, la llamada de Doflamingo. ¿Qué? Déjame ir a Pancazart. Algo inesperado le sucedió a Yan Bao. Violet lo encontrará de nuevo. Pero Doflamingo, incluso lo buscó y aún así le pidió que fuera a Pancazart. Esa isla de fuego y hielo. Yan Bao se sorprendió. Vale la pena mencionarlo. Después de desarrollar una gran cantidad de técnicas de mejora extendida de 6 estilos antes. A Yan Bao le queda muy poco dinero, menos de 100 millones. Pero para el dominante de 2 colores, todavía no lo domina. Aunque en opinión de Yan Bao, no está lejos de dominar el dominio de 2 colores. Lo más probable es que esté a solo un pie de distancia. Pero si continúa simulando como antes, Yan Bao siente que no está muy seguro. Entonces, después de pensarlo por un tiempo, decidió referirse a la experiencia de Luffy en el cultivo de la dominación. En el libro original, Luffy cultivaba la dominación y Reiji lo organizó en una isla llena de grandes bestias feroces. ¿No sería mejor este método que preguntarle a Rao Ge y practicar contra Rao Ge? Yan Bao siente que la eficiencia debería ser aún mayor. Después de todo, los logros de Reiji son mucho más altos que los de Rao. Por supuesto, en comparación con el señor Kai, Reiji es muy inferior e incluso se sospecha que engaña a los hijos de las personas. Pero si es solo una entrada dominante, Reiji aún debería poder hacerlo. En cuanto a Rao Ge, no es que no esté calificado para enseñar entrada dominante, es solo que su método puede no ser adecuado para el torpe talento de Yan Bao. De hecho, después de varias simulaciones, Rao Ge no tiene nada que enseñarle a Yan Bao sobre la dominación, y el único papel es el de sparring. Pero a juzgar por la experiencia simulada, Rao Ge, como compañero de entrenamiento, tampoco está un poco calificado. No sé si es por el proyecto de la bola Blue Wave, por lo que Rao Ge no parece atreverse a golpearlo fuerte y está muerto. En resumen, cuando se entrena con él, el progreso dominante es muy lento. Ahora que no hay mucho dinero, Yan Bao tiene que considerar otro método. Por ejemplo, la forma en que Reiji le enseñó a Luffy. Si no lo sabe, olvídalo. Pero ahora que tienes una referencia, puedes intentarlo. Lo más importante es que este método de cultivo no es difícil de imitar. Yan Bao puede encontrar una isla de bestias feroces para implementarla él mismo. Lo mejor de todo es que también domina el arte de volar y cruzó el mar, y su dependencia de los barcos se ha reducido considerablemente. Si no está lejos, puedes sobrevolarlo tú mismo. Por supuesto, incluso si la distancia es demasiado grande, no parece importar, porque en la simulación, no importa si consume demasiado. Con esta idea, en la siguiente simulación, Yan Bao naturalmente comenzó a implementarla. Y esto también le llevó a ignorar lo que pasó después en Dres Rosa. Por supuesto, a Yan Bao no le importaba demasiado. A medida que su fuerza aumentaba aún más, no tuvo que ser demasiado cauteloso por parte de Don Quijote. Incluso si se peleara con Doflamingo, confiaba en poder escapar directamente. Y esta es también la razón por la que Yan Bao estaba muy sorprendido en este momento. En realidad, Doflamingo lo buscó y le pidió que fuera a la isla de hielo y fuego. Aunque no había mucho que decir por teléfono, eso no impidió que Yan Bao especulara. Entonces, Doflamingo realmente le entregó la Blue Wave o la Kaesarkuran. Así que ahora ven a mí, es eso lo que dice Kaesarkuran. Murmuró Yan Bao, con los ojos parpadeando. Inconscientemente activó su mente y se convirtió en un simio cabezona. Aunque esta situación lo sorprendió mucho, Yan Bao no entró en pánico. No porque tuviera alguna especulación al respecto. Es porque, en comparación con antes, Yan Bao se ha vuelto más fuerte nuevamente. Quizás Yan Bao estuvo muy cerca de la puerta antes. O tal vez, fue el método de Reilly para enseñarle a Luffy lo que fue realmente efectivo. En esa isla de las bestias, luchando con los ojos vendados, rodeado de bestias feroces todo el día, luchando frenéticamente, luchando. Al final, realmente dominó la dominación de dos colores. Después de dominar la dominación de dos colores, aunque no ha sido realmente probado, Yan Bao siente que es muy probable que su fuerza haya alcanzado el estándar de los siete mares marciales de su majestad. Por supuesto, en los siete mares marciales, también hay altos y bajos. Pero en comparación con las palabras de Doflamingo, Yan Bao sintió que era completamente capaz de resistir. De esta manera, Yan Bao tiene naturalmente más confianza. Incluso si esta vez Doflamingo fuera a lidiar con él y lo llamara, no tenía miedo en absoluto. Por supuesto, esta posibilidad es todavía extremadamente pequeña. Si Doflamingo realmente quería tratar con él, no había necesidad de pasar por algo tan importante. Es más fácil matarlo directamente en Dres Rosa, después de todo, esta es la base de operaciones de Don Quijote. Así que esta vez Doflamingo lo llamó, lo más probable es que fuera lo mismo que pensaba, y tenía algo que ver con César Courant. O simplemente César Courant. Pensando en esto, Yan Bao no pudo evitar sorprenderse un poco. De hecho, aún no se había unido a Don Quijote y ya estaba pensando en cómo acercarse a César Courant. Es una pena que hasta ahora no haya pensado en una buena manera. Originalmente, en realidad planeaba acercarse a César Courant con el pretexto de estudiar la Blue Wave Ball. Pero esta solución no debería proponerse demasiado rápido. En la mente de Yan Bao, incluso si quisiera usar esta excusa, al menos se quedaría en Don Quijote por un tiempo e inicialmente se ganaría la confianza de Doflamingo. Pero lo que nunca esperó fue que antes de que pudiera hablar, Doflamingo tomara la iniciativa de dejarlo pasar. ¡Qué ventaja! Da la casualidad de que me quedé sin dinero, y cuando llegue el momento, iré a la Isla de Hielo y Fuego, y tal vez pueda engañar a César Courant, o yo. Simplemente le pediré a Doflamingo fondos para la investigación. Cuanto más pensaba en ello, más brillantes se volvían los ojos de Yan Bao. Si lo piensas bien, es como una almohada para dormir. Originalmente había planeado acercarse a César Courant, pero ahora que Doflamingo tomó la iniciativa de preguntar, naturalmente era lo mejor. Además, Doflamingo dijo antes que si los fondos para la investigación no son suficientes, puedes volver a preguntarle. Originalmente, Yan Bao no tenía una buena razón para hablar, pero ahora es diferente. Si vas allí, podrás encontrar una excusa. Con el respaldo de César Courant, creo que Doflamingo será tan generoso como antes. Pensando en esto, el día que recibió la llamada de Doflamingo, Yan Bao no podía esperar para tomar a Baby-5 y correr hacia Pancazart. Esta vez, Yan Bao realizó directamente la técnica esquidance para darse prisa. Con Baby-5, después de alejarse de Pancazart, Yan Bao estaba listo para detenerse y descansar de vez en cuando. Después de todo, la técnica del baile de vuelo a alta velocidad no es sostenible en la actualidad. Pero entonces, lo que sorprendió a Yan Bao fue. Después de volar durante medio día, ni siquiera se sentía cansado. Oye, ¿por qué duró tanto esta vez? Yan Bao estaba un poco sorprendido. ¿Qué está pasando aquí? Sintiendo en silencio la condición física, la expresión de su rostro se volvió pensativa. Después de un tiempo, Yan Bao finalmente tuvo algunas pistas. ¡Uf, uf! Un viento amargo sopla en tu cara. Yan Bao tomó a Baby-5 y voló en el aire. Baby-5 estaba emocionado. Yan Bao, eres demasiado poderoso. Puedes volar y eres mucho más rápido que Buffalo. Él es como una tortuga comparado contigo. Cuando Yan Bao escuchó esto, frunció el ceño y gimió. Su mente en ese momento estaba toda en su condición física. En opinión de Yan Bao, no debería pasar mucho tiempo antes de que se sienta cansado después de realizar la técnica Ski Dancing. Pero ahora ha pasado medio día y todavía no siento nada. ¿Qué está sucediendo? Yan Bao pensó por un momento y luego tuvo una pista. De hecho, aunque Yan Bao creó su propia escuela de tortugas Kigong y técnica de danza del cielo, todavía atribuyó estas dos a cartas ocultas como la mejora del corazón y la mejora de los monstruos. Lo fácil es no usarlo. Esta vez, estaba demasiado emocionado, así que inconscientemente realicé la técnica Ski Dancing. Por supuesto, Yan Bao está listo, siempre que se sienta un poco incómodo, se detendrá directamente para cambiar a un paso lunar. Usar el paso lunar para volar y alejarse corriendo, aunque aún consumirá mucha fuerza física, es definitivamente mejor que usar la técnica del baile. Después de todo, lo que consumió la técnica Ski Dancing fue probablemente el espíritu de Yan Bao. Si se consume en grandes cantidades, es muy probable que se pierda la vida útil. El actual Yan Bao, aunque todavía es muy joven, debería prestar atención a este aspecto y debería prestarle atención. Pero lo que no esperaba era que después de volar durante medio día, no sintiera ningún cansancio. Yan Bao estaba muy sorprendido por esto, pero después de pensarlo detenidamente, entendió un poco. La razón es sencilla. Su físico se ha vuelto más fuerte otra vez. Cada vez que simulaba, Yan Bao no dejaba de fortalecer su estómago, más o menos. Pero año tras año, mes tras mes, su físico actual también es aterrador. Supongo que ni siquiera Rob Lutz y se puede comparar con él. Do Flamingo sintió que el físico de Yan Bao era casi comparable al de la antigua habilidad de la fruta de Mamut Sekia Jack. Y ahora es definitivamente comparable. A medida que tu cuerpo se fortalezca, tu espíritu aumentará naturalmente. Por lo tanto, el consumo de la técnica es ki dance parece haber disminuido. Además, Yan Bao sintió que debería haber una razón por la que dominaba la dominación. Dominante, 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 no es también una especie de ki. O la dominación es en realidad una manifestación de poder espiritual. Dominar la dominación significa que el ki espiritual de Yan Bao también se ha mejorado aún más. De esta manera, naturalmente será más fácil realizar la técnica de danza del vacío. Pensando en esto, los ojos de Yan Bao no pudieron evitar iluminarse. Él cree que esta afirmación es muy posible. Como todos sabemos, las potencias dominantes en el mundo pirata, a excepción del pervertido de Karp, la mayoría de las personas debilitarán su dominio porque son mayores. ¿Cómo funciona esto? Originalmente, Yan Bao no lo sabía muy bien. Pero si se considera la dominación como una fuerza como el espíritu y el espíritu, entonces tiene sentido. Cuando la gente envejece, ¿no se debilitará su espíritu? De esta manera, en el futuro, a medida que mi espíritu dominante se fortalezca, la técnica de danza del vacío e incluso el Qigong de la escuela tortuga se regularizarán. Tan pronto como pensó en esto, Yan Bao no pudo evitar sentirse emocionado. Sin duda, esta es otra ventaja. Por supuesto, Yan Bao sabía que ahora que el consumo ha disminuido, me temo que también hay una razón para la técnica Dancing Ski en sí. La razón por la que Yan Bao se sintió muy cansado antes fue porque el Qigong de la escuela tortuga y la técnica de danza del cielo se realizaron uno tras otro. Pero si lo piensas detenidamente, debería haber una diferencia en el consumo entre los dos. Obviamente, el consumo de Tour de la School Qigong será aún mayor. En cuanto a la técnica Ski Dancing, aunque hay bastantes, relativamente hablando, debería ser mucha menos. Por lo tanto, el físico de Yan Bao, dominante y después de volverse más fuerte, ya no tuvo tantas dificultades para realizar la técnica de la danza aérea. Entonces, ¿dónde está el límite? Yan Bao de repente tuvo el corazón de la experimentación. Con este pensamiento, simplemente no dejó de bailar en el cielo, sino que siguió manteniéndolo y voló hacia Pan Kazart. Luego, lo que entusiasmó aún más a Yan Bao fue que mantuvo la técnica de danza del cielo durante otra hora antes de sentirse cansado. Con su experiencia previa, Yan Bao, naturalmente, detuvo rápidamente la técnica Ski Dance y se transformó en un paso lunar. Rao era así y Yan Bao no pudo evitar sonreír. La danza del vacío se ha convertido en una práctica habitual y está a la vuelta de la esquina. Y cuando la técnica Dancing Ski se convierta en un movimiento regular, se estima que el Kigong de la Escuela Tortuga será un movimiento prohibido y no será un problema realizarlo ocasionalmente. Tan pronto como pensó en esto, el estado de ánimo de Yan Bao de repente se iluminó. Al dominar el dominio de dos colores, no estaba tan feliz. Sin embargo, cuando las técnicas de Kigong y Ski Dancing de la Escuela Tortuga progresaron, se emocionó mucho. Por supuesto, esto también es normal. Después de todo, el dominante de dos colores no puede permitir que su poder atraviese el cielo. Pero el Kigong de la Escuela Tortuga y la técnica de danza son diferentes. Especialmente el Kigong de la Escuela Tortuga. Después de la normalización en el futuro, ¿realmente podrá usar esto para volar la luna? Ese tipo de escena es probablemente incluso más sorprendente que un meteorito convocado por Fujitora, ¿verdad? E. Las comisuras de la boca de Yan Bao se levantaron ligeramente. Luego miró a lo lejos y comenzó a calcular la distancia en su mente. Dressrosa no está lejos de Pan Cazart, de hecho. Lleva tanto tiempo volando que debería haber llegado, ¿verdad? Bastante seguro. El siguiente momento. A lo lejos se perfila la silueta de la isla. Baby, 5, que sostenía un puntero de grabación, gritó alegremente. Hemos llegado, ese es Pan Cazart. Yan Bao asintió y sonrió. Pero, justo cuando estaba a punto de decir algo, su rostro cambió de repente. Después de venir aquí, inconscientemente abrió los ojos y suele dominante. Como resultado, en este momento, su vista y oído percibieron una sensación de peligro. ¿Qué es eso? Casi al mismo tiempo, exclamó Baby, 5. Vi que en el contorno de la isla frente a mí, apareció de repente una gran sombra. La sombra se elevó hacia el cielo y voló hacia ellos. El rostro de Yan Bao estaba un poco sombrío, y cuando vio y escuchó al dominante, inmediatamente descubrió la pista. Esa sensación de peligro proviene de esa sombra. Al darse cuenta de esto, Yan Bao no dijo una palabra e inmediatamente pensó en ello. Fortalecimiento de los ojos. Sus ojos, ya grandes, se abrieron instantáneamente de nuevo, viéndose extremadamente extraños. En tal estado, la vista de Yan Bao se amplificó fuertemente y pudo ver claramente el verdadero rostro de esa sombra de inmediato. Lo es. Pronto, exclamó Yan Bao. Vi esa sombra y era una bestia roja ardiente como una pequeña montaña. Cubriendo el cielo y el sol, es extremadamente cruel. Tiene alas, un vientre del tamaño de un elefante y garras afiladas y espantosas. Es un dragón de fuego occidental del tamaño de una montaña. Al ver claramente la apariencia del dragón de fuego, el rostro de Yan Bao era extraño. ¿No es este el dragón de fuego de Pankazard? Inmediatamente después, Baby-5 también vio claramente la aparición del dragón de fuego, y su bonita cara instantáneamente se horrorizó. ¿Qué clase de monstruo es ese? Aunque sabía de la existencia de Pankazard, no sabía que había monstruos tan aterradores escondidos aquí. Pero antes de que Baby-5 pudiera reaccionar, el dragón de fuego ya estaba volando más cerca. La boca del recipiente de sangre se abrió y una llama feroz estalló directamente. Auge. Las enormes llamas envolvieron instantáneamente a Yan Bao y Baby-5. Boom. Las enormes llamas surgidas por el dragón de fuego envolvieron directamente a Yan Bao y Baby-5. Hubo otro fuerte estallido y las llamas explotaron. El interior se revela. Yan Bao y Baby-5 no fueron derribados, pero aún estaban suspendidos en el aire. No solo eso, sino que los dos todavía estaban ilesos. No hace falta decir que Baby-5, como arma frutal, naturalmente tiene una defensa comparable al acero. Especialmente la resistencia al fuego, casi total. En cuanto a Yan Bao, no hace falta decirlo. Su Bahra no es malo, es mucho más duro que el acero real. Por supuesto, debido al cabello, la resistencia al fuego será más débil. Pero con la bendición del color armado dominante, es diferente. Su actual King Kong no es malo, se le puede llamar una verdadera invulnerabilidad, invulnerable. Aunque las llamas del dragón de fuego eran más fuertes que las llamas ordinarias, casi no tenía sentido lastimarlo. Atacado, Baby-5 pasa del horror a la ira. ¿De dónde vino el monstruo? Muere para la anciana. Mientras las palabras caían, el cuerpo convexo y hacia atrás de Baby-5 de repente se transformó en un enorme misil frío, se separó de los brazos de Yan Bao y corrió hacia el dragón de fuego. Auge. En el aire, se levanta otra explosión. Una asombrosa nube de energía de llamas envolvió la mayor parte de la cabeza del dragón. Sin embargo, en comparación con la defensa y la resistencia al fuego, el dragón de fuego es mejor que Baby-5. Entonces, después de la explosión, Baby-5, que había recuperado su forma humana, aterrizó en el enorme cuello del dragón de fuego, mirando con asombro al oponente ileso. ¿Cómo es eso posible? Yan Bao no se sorprendió al ver esto. Con la fuerza actual de Baby-5, todavía es un poco difícil lastimar a este dragón de fuego. A menos que Baby-5 haya dominado el color armado dominante, no es cierto. Incluso si dominas el color armado dominante, no es tan fácil lastimar a este dragón de fuego. Yan Bao entrecerró los ojos y pensó en los de sombrero de paja en el libro original, cuando llegaron por primera vez a la isla de hielo y fuego. Incluso Luffy, Zoro y los demás, que se enfrentaron por primera vez al dragón de fuego, sufrieron muchas pérdidas. Y después, como confirmando los pensamientos de Yan Bao, Baby-5 se transforma en un machete y aterriza en el cuello del dragón. Pero no funciona excepto para hacer estallar una andanada de chispas. Bebé-5 quedó estupefacto. Como resultado, en este momento, el dragón de fuego comenzó a contraatacar. Zumbido. Dos enormes alas batieron y de repente apareció una ráfaga de viento. Ah. Seguido por. El dragón de fuego mostró una velocidad asombrosa, su enorme cuerpo de repente se dio la vuelta, y el enorme recipiente de sangre abrió su boca, e inmediatamente se dirigió hacia Baby-5. Ah. Todavía estaba un poco subestimada, tanto que de repente estuvo en peligro. Un fuerte olor a pescado apareció en su rostro y los hermosos ojos de Baby-5 mostraron una mirada de miedo. Ella tenía una fuerte defensa, pero en este momento, la boca abierta del dragón de fuego era tan afilada como una espada, y el bosque era aterrador. Al ver que Baby-5 estaba a punto de morir en la boca del dragón, de repente, el flujo de aire se agitó. Danza del cielo. En el momento crítico, Yan Ao hizo un movimiento. De repente se convirtió en un fantasma y salió volando, llevándose a Baby-5 antes de que la mandíbula del dragón pudiera cerrarse. Auge. De repente lejos. Yan Ao. Al descubrir que estaba fuera de peligro, el rostro de Baby-5 de repente se relajó. Yan Ao abrazó a Baby-5 y miró fijamente la mirada del dragón de fuego, parpadeando. Obviamente, la situación actual de ser atacado por el dragón de fuego fue inesperada para él. Después de todo, él no simuló antes de venir aquí. Y en caso de tal accidente, en términos generales, Yan Ao también tomará la iniciativa de retirarse. Pero esto ya no es el caso. Con el repetido aumento de fuerza, la confianza de Yan Ao también ha mejorado mucho. Cuando las fuerzas son débiles, es cierto que debemos ser cautelosos y reacios. Pero el poder es fuerte y es natural cambiar la forma de actuar. Es seguro fingir ser un cerdo y comerse un tigre, pero si finges demasiado, realmente te conviertes en un cerdo. Por supuesto, no es que Yan Ao no sea cauteloso, es que necesita pelear con urgencia. En la simulación, su oponente siempre ha sido Rao Ge, y aparte de eso, son esas grandes bestias. No hace falta decir que esas feroces bestias, detrás de Rao Ge, están lejos de sus oponentes. Esto también llevó al hecho de que Yan Ao solo podía hacer una suposición aproximada sobre su fuerza actual. Y ahora, el dragón de fuego, la aterradora mascota de Vegapunk, es obviamente un buen oponente para que Yan Ao verifique su fuerza. Este dragón de fuego es realmente muy poderoso, pero para él en este momento, obviamente es posible lidiar con él. Pensando en esto, los ojos de Yan Ao se llenaron de guerra. Con tu fuerza actual, no puedes lidiar con eso, solo quédate y mírame actuar. Al decir esto, Yan Ao abrazó a Baby, 5 y voló directamente hacia Kiberpun Kazart. El dragón de fuego también quiso perseguirlos, pero fue desechado. Vaya. En un abrir y cerrar de ojos, Yan Ao tomó el Baby, 5 para iniciar sesión en Pan Kazart. Tan pronto como dejó a Baby, 5, un aliento abrasador vino detrás de Yan Ao. Obviamente, aunque el dragón de fuego fue arrojado, también lo persiguió. Los ojos de Yan Ao se entrecerraron y de repente se dio la vuelta. Su cola era gruesa y estaba pegada al suelo. Inmediatamente, las piernas de Yan Ao de repente se volvieron más gruesas, como dos patas de elefante. Hot Wheels Invencibles. Yan Ao dejó escapar un resoplido y sus gruesas piernas de repente se convirtieron en un círculo de fantasmas. En ese momento, una densa luz azul salió corriendo. El sonido agudo de una ruptura en el aire fue repentinamente dominado por el rugido de las llamas. Inmediatamente después, bajo la mirada sorprendida de Baby, 5, la enorme luz azul era como un torrente que nadaba contra la corriente. Auge. Un rugido. A juzgar por la escena, es obvio que las llamas lanzadas por el dragón de fuego son aún más grandiosas. A primera vista, parece como si la mitad del cielo estuviera envuelta en una luz roja. Y el ataque explosivo de Yan Ao fue sólo un tercio del tamaño de las llamas. Sin embargo, después de que los dos chocaron, las llamas en el cielo se detuvieron repentinamente. En el rugido, como si un cuchillo caliente cortara mantequilla, la luz azul desapareció instantáneamente entre las llamas. Las llamas de color rojo oscuro se tiñeron de negro en un abrir y cerrar de ojos, y luego prevaleció el cían. Desde el punto de vista de Baby, 5, las llamas estaban separadas por una luz azul que parecía una espada celestial. Auge. Después de atravesar las llamas, la luz azul se derramó sobre la enorme cabeza del dragón de fuego. La cabeza de dragón aparentemente indestructible en realidad mostraba marcas de cortes. Al principio era muy pequeño, pero se acumuló en un abrir y cerrar de ojos, y la enorme cabeza de dragón también fue golpeada e inclinada bruscamente. El enorme dragón de fuego que era tan grande como una montaña fue en realidad reprimido por Yan Ao. Los ojos de Baby, 5 se abrieron como platos. Al mismo tiempo, cuando Yan Ao y el dragón de fuego estaban peleando, el Instituto de Investigación de Pan Cazard estaba adentro. Doflamingo y Kaesar Courant estaban charlando. Pero de repente, Monet se apresuró a acercarse con algunos pasos. Joven maestro. Doflamingo y Kaesar Courant siguieron el sonido. Como resultado, Monet informó una noticia que hizo que sus rostros cambiaran levemente. Joven maestro, ese dragón de fuego de repente se reveló y voló hacia el exterior de la isla. ¿Qué? Al escuchar esto, ambos quedaron atónitos. ¡Bum bum! ¡Bum el enorme y denso torrente del Anjiao! Dobló directamente la cabeza del dragón de fuego. Incluso la esquina de la cabeza del oponente fue cortada lenta y rápidamente. Sin embargo, la defensa del dragón de fuego no debe subestimarse después de todo, y todavía se resiste obstinadamente. Al ver esto, Yan Ao se rió entre dientes. G, es muy difícil. Mientras, las palabras caían, dio un paso a la vez, realizando un paso lunar, y se dirigió hacia el dragón de fuego. Sin la supresión del pie de Lan, el dragón de fuego enderezó la cabeza nuevamente y, al ver a Yan Ao volar, sin la menor vacilación, abrió la boca ensangrentada y devoró. Un fuerte olor a pescado del pavimento. Yan Ao arqueó las cejas y resopló. King Kong no está mal. Su figura se hinchó de repente y su pelaje pareció explotar y tejerse densamente. Hierro revolviendo. Una capa de aliento negro azabache está adherida a la superficie del cuerpo. No hay duda de que es el color armado el que domina. En este momento, los afilados dientes del dragón de fuego se cerraron y mordieron el cuerpo de Yan Ao. Sin embargo, los dientes en forma de espada no mordieron el cuerpo de Yan Ao, sino que quedaron atrapados allí de repente. Había una mirada de asombro en los ojos del dragón. Mordió a Yan Ao en su boca sin darse por vencido, y después de descubrir que todavía no podía morder, escupió a Yan Ao directamente. Danza del cielo. Kong. Con un silbido, se alejó volando del lugar, evitando las llamas. Yan Ao de repente descubrió que la velocidad de Yuebu todavía era un poco lenta cuando se usaba para pelear. El esquí dance es diferente, no solo es rápido, sino que también es extremadamente ágil. Por supuesto, el consumo también es importante. Pero si es solo una pelea, no debería ser un problema. Yan Ao no pensó que se estancaría con el dragón de fuego por mucho tiempo. Tan pronto como pensó en esto, Yan Ao simplemente mantuvo su técnica de danza aérea y voló a gran velocidad junto al dragón de fuego. De esta manera, parece que Yan Ao es un poco matón. Porque después de activar la técnica esquí dance, el dragón de fuego no pudo seguir el ritmo de Yan Ao en absoluto. Su enorme cuerpo tenía prisa por darse la vuelta en su lugar, pero ni siquiera podía ver las esquinas de la ropa de Yan Ao. Por supuesto, esto también tiene el mérito de ver y oír dominante. Cada movimiento del dragón de fuego ha sido predicho por Yan Ao. A menos que su inducción sea más fuerte que ver y oír los colores, puede predecir la predicción de Yan Ao. Pero obviamente eso no es posible. De esta manera, Yan Ao, que había estado dando vueltas alrededor del dragón de fuego unas cuantas veces, de repente cayó silenciosamente sobre el cuerpo del dragón de fuego. Uh. Respirando profundamente, el puño derecho de Yan Ao de repente se hizo más grande. El bloque de hierro se activa para hacer que el enorme puño parezca tan fuerte como un martillo gigante. Inmediatamente después, se representó el color negro como boca de lobo que pertenece al color armado, lo que hizo que el puño derecho de Yan Ao pareciera estar hecho de hierro real. Esta es la pistola del rey mono de hierro. Pero después de tener el color armado dominante, Yan Ao cambió su nombre a Irona Pekingun. Yan Ao golpeó fuerte. El aire se agitó y el aterrador poder del puño explotó en el cuerpo del dragón de fuego. Auge. Acompañado de un rugido. Los ojos de Bebé, cinco se abrieron de repente. Se sorprendió al ver que el enorme dragón de fuego en el aire, que era como una pequeña montaña, de repente cayó desde el aire como si hubiera sido golpeado con fuerza. Auge. El enorme dragón de fuego cayó como un meteorito y en un instante se produjo una explosión asombrosa. Una fuerte conmoción cerebral estuvo acompañada de una extensión de humo y polvo. Es tan fuerte. Bebé, cinco asombrado. El monstruo con el que estaba indefensa era como un juguete en las manos de Yan Ao. Al mirar la figura del simio dorado en el aire, Bebi, cinco no supo cuál era el monstruo entre los dos por un tiempo. Sin embargo, la vitalidad del dragón de fuego es realmente tenaz. Fue golpeado tan fuerte por Yan Ao que ni siquiera murió, todavía estaba revoloteando en el suelo. Al ver esto, las comisuras de la boca de Yan Ao se levantaron ligeramente. Cuando el poder es extremo, no hay nada que no se pueda resolver de un solo golpe. Si un golpe no funciona, tos. Pensando en esto, el flujo de aire bajo los pies de Yan Ao se agitó y la técnica de danza del cielo se lanzó nuevamente, haciéndolo descender hacia el dragón de fuego como un meteoro. Envuelto en una poderosa energía cinética, este golpe es incluso más poderoso que la lanza del rey mono de hierro. Auge. En el segundo siguiente, toda la isla quedó en shock. El otro lado. Dentro del enorme instituto de investigación. Monette informó a Doflamingo y Kaisarkourant sobre la rebelión del dragón. Ambos habían cambiado ligeramente de rostro. El rostro de Kaisarkourant se hundió. H.M.P.H., ese tipo de Vegapunk, incluso si se queda como mascota, no estará a salvo. En cuanto al dragón de fuego, Kaisarkourant, naturalmente, lo sabe. Se trata de una criatura artificial creada por Vegapunk para defender a Pankhazard. No sé qué pensó el chico de Vegapunk, pero cuando se fue no se lo llevó. Esto también llevó al hecho de que cuando Kaisarkourant retrocedió silenciosamente, todavía sufrió muchas pérdidas por parte del dragón de fuego. Debido a que el deber del dragón de fuego es proteger a Pankhazard, cualquier persona desconocida que se acerque será atacada por él. A menos que reciba las órdenes de Vegapunk. Por supuesto, para el dragón de fuego, Kaisarkourant no tenía forma de limpiarlo, solo quería quedarse y, cuando estuviera libre en el futuro, lo estudiaría nuevamente. Este tipo de criatura artificial en realidad tiene cabeza. De la misma forma, Doflamingo sabía algo sobre el dragón. Frunció el ceño y se preguntó. ¿Alguien ha aterrizado en la isla? El dragón de fuego, aunque suele volar por la isla, también es relativamente estable. Ahora hay un motín y están volando fuera de la isla. Entonces, ¿qué tipo de persona apareció que hizo que comenzara a cumplir con sus funciones? Al escuchar las palabras de Doflamingo, Monet dijo de repente. Por cierto, joven maestro, hace mediodía, el tío Rao G dijo que ya Nao y Baby, cinco ya habían partido. ¿Podría ser que sean ellos? ¿Qué? Escuchar después de esto, las pupilas de Doflamingo se encogieron repentinamente. Al segundo siguiente, desapareció en un instante, saliendo corriendo. Cuando Caesarkouran y Monet se miraron, dándose cuenta de la gravedad del problema y haciendo lo mismo, el trío abandonó rápidamente el instituto. Lo que hizo que los rostros de Doflamingo se pusieran pesados fue que tan pronto como salieron del instituto, sintieron una fuerte conmoción. La dirección de donde vino la vibración parecía ser el lugar donde voló el dragón de fuego hace un momento. Caesarkouran no pudo evitar murmurar. Podría ser que Yangao fue asesinado por el dragón de fuego. Doflamingo, el líder, estaba enfrentado como agua. Conoce muy bien la fuerza de Baby, cinco y no es el oponente del dragón de fuego en absoluto. En cuanto a Yangao, aunque derrotó a Rao G, no dominó el dominio de dos colores, por lo que no debería poder derrotar al dragón de fuego. De hecho, incluso si se trata de una persona común y corriente, que inicialmente ha dominado la dominación de dos colores, es poco probable que pueda vencer a ese dragón de fuego. Pensando en esto, Doflamingo no pudo evitar preocuparse. En un momento, los tres llegaron rápidamente al lugar. Como pensaban, el motín del dragón de fuego se debió en realidad a la llegada de Yangao y Baby, cinco. Sin embargo, lo que nunca esperaron fue que Yangao y Baby, cinco no murieran, sino que el dragón de fuego murió. En el lugar incluso se percibía olor a barbacoa. El dragón de fuego en realidad se convirtió en barbacoa. Al ver tal situación, los tres quedaron estupefactos de inmediato. En ese momento, Doflamingo y los tres quedaron atónitos. También les preocupa que Yangao y Baby, cinco estén en peligro. Pero lo que nunca esperaron fue que Yangao y Baby, cinco realmente mataran al dragón de fuego, e incluso lo asaran y se lo comieran. Caesar Kouran, que planeaba usar el dragón de fuego para investigar, de repente se oscureció. Doflamingo también fue un poco incapaz de volver a sus sentidos por un tiempo. En cuanto a Monette, miró sorprendido a Yangao. En los últimos días, ha oído mucho sobre Yangao. Esta es la primera vez que me veo a mí mismo. No esperaba que la otra parte, apodada Fierce Ape, fuera tan guapa. Lo más importante es que su fuerza es en realidad más fuerte que la del dragón de fuego. Monette también comprende la fuerza de Baby, cinco, por lo que la situación actual es obvia. Fue Yangao quien mató al dragón de fuego. Incluso, si derrotas a Rao G, ¿aún puedes matar a este terrible dragón de fuego? Los ojos de Monette mostraron sorpresa. Joven maestro. Esta carne de dragón es deliciosa, ustedes también deberían probarla. Y Baby, cinco vio venir a Doflamingo y los demás, e inmediatamente sonrió y saludó. Yangao también hizo una seña con una sonrisa en su rostro, sin el la más mínima ferocidad al matar al dragón de fuego. Parece una carita blanca inofensiva. Sin embargo, Doflamingo de repente descubrió que parecía un poco incapaz de ver a través del tipo apodado Fierce Ape frente a él. Antes de tomar la iniciativa de llegar a la puerta como un hombre Baby, cinco, derrotó a Rao G y sacrificó algo de gran importancia como la Blue Wave Ball. Originalmente, para Yangao, Doflamingo realmente le daba gran importancia. Pero ahora descubrió que todavía parecía subestimar a Yangao. No conocía la existencia del sistema de simulación, por lo que inconscientemente pensó que Yangao todavía estaba escondido cuando luchó contra Rao G. De lo contrario, no habría podido matar al dragón ileso. Ya sabes, incluso si el propio Doflamingo se enfrenta al dragón de fuego y quiera limpiar a la otra parte, requerirá un poco de esfuerzo. Pero ahora, Yangao parece haberlo hecho muy fácilmente. No significa esto que su fuerza se ha estado persiguiendo directamente a sí mismo, incluso comparable a él mismo. Pensando en esto, los ojos de Doflamingo bajo sus gafas de sol se entrecerraron ligeramente. A Yangao no le sorprendió la reacción de Doflamingo. Incluso si no hubo simulación, probablemente adivinó lo que estaba pensando Doflamingo. De hecho, si lo piensas desde otro ángulo, si Yangao creó una fuerza que repentinamente emerge para perseguirlo pero está dispuesto a ser su hermano menor, Yangao también se sentirá incómodo. Incluso habrá algunas sospechas. Pero nada de eso importa. Sigue siendo la misma frase, el actual Yangao ya tiene la confianza para volver la cara con Doflamingo. Incluso si realmente volviera la cara, no le importaba. Por supuesto, si pudiera, todavía le gustaría estar en armonía con Doflamingo. Después de todo, ahora la otra parte es su propio dios de la riqueza. Entonces, Yangao también sonrió y dijo. Joven maestro, no te he visto en unos días, lo extraño mucho, esta carne de dragón sabe muy bien, tú también puedes probarla. Después de matar al dragón de fuego, Yangao, naturalmente, no lo desperdició e inmediatamente usó la carne del dragón para fortalecer el estómago. Por el sabor de la carne de dragón, Yangao ya lo esperaba. Lo que lo sorprendió fue que la carne y la sangre de este dragón de fuego eran más fuertes que la carne de las bestias marinas ordinarias. Fue una ventaja. Vale la pena mencionar que en estas simulaciones, aunque el físico de Yangao se ha mejorado continuamente debido al ejercicio y al fortalecimiento gastrointestinal, de hecho, el efecto ha sido cada vez menor. En cuanto al motivo, Yangao también lo entiende. Es porque su físico ya es fuerte hasta cierto punto. He aquí un ejemplo muy sencillo. Si la fuerza física de Yangao es 10, incluso si aumenta en 1, se considera menor. Pero si el físico de Yangao llega a 100, o incluso a 1000, entonces, naturalmente, parecerá insignificante mejorar su físico en un punto. El físico es fuerte hasta cierto punto, lo que naturalmente conduce al debilitamiento de varios efectos, incluido el fortalecimiento gastrointestinal. Pero ahora, después de comer carne de dragón, la sensación de mejora física de Yangao se ha vuelto un poco más obvia. Al sentir esto, Yangao naturalmente usó su estómago para fortalecerlo y darse un festín con él. Sin embargo, el dragón de fuego era demasiado grande y, por un tiempo, Yangao no pudo comer tanto. Es solo que ante la invitación de Yangao y Baby, 5, Doflamingo y Monet negaron con la cabeza y se negaron. No lo quieren. Fue Kaesarkurant, quien, después de dudar por un momento, también tomó un trozo de carne de dragón y se lo llevó a la boca. Oye, está delicioso. Pronto, los ojos de Kaesarkurant se iluminaron. Su insatisfacción con Yangao desapareció de inmediato. Ja ja, ese tipo de Vegapunk, si supiera que este dragón de fuego fue comido por mí, estaría muy enojado, ¿verdad? De hecho, como científico loco, Kaesarkurant también es conocido como un genio. Pero todo esto, con el debut de Vegapunk, todo ha cambiado. A los ojos del mundo, Vegapunk es un verdadero genio científico. Y solo es digno de la palabra loco. En este sentido, Kaesarkurant, naturalmente, estaba muy descontento e hizo todo lo posible para demostrar su valía. Originalmente, quería estudiar algo del dragón de fuego. Pero ahora de repente se le ocurrió que incluso si hubiera aprendido algo estudiando al dragón de fuego él mismo, ¿qué sería? ¿No sigues caminando detrás del trasero de Vegapunk? Él no quería. Fue precisamente por esta idea que planeó la fuga de gas hace unos años, enfrentó a Vegapunk y se separó de él. Ya no puedo seguir este camino. Pensándolo de esta manera, parece que todavía es bueno comerse directamente el dragón de fuego mascota de Vegapunk. Con este pensamiento, la mirada de Kaesarkurant hacia Yangbao se volvió más agradable a la vista. Lo que Kaesarkurant no sabe, sin embargo, es que ha estado siguiendo el antiguo camino del Vegapunk. Frutas del diablo artificiales, eso es todo. Con respecto a la tecnología artificial de la fruta del diablo, de hecho, Vegapunk se ha investigado con éxito durante mucho tiempo, pero es solo un secreto. La habilidad de la fruta del dragón melocotón de Momonosuke es la mejor prueba de ello. Por supuesto, este éxito, a los ojos de Vegapunk, es en realidad un fracaso. Porque no replicó perfectamente el color de piel del dragón verde. Este es probablemente el Versalles del genio, ¿verdad? En general, en comparación con el poder científico, Kaesarkurant es muy inferior a Vegapunk. Sin embargo, a Yangao no le importó esto. Justo como se acercó a Doflamingo antes. ¿Quién no sabe que la Blue Wave Ball es más valiosa para Kaido? Si le das la Blue Wave Ball a Kaido, la cosecha debería ser aún mayor. Pero el problema es que él no tenía este canal en ese momento. Y ahora es lo mismo. Por supuesto, entiende que Vegapunk es mucho más fuerte que Kaesarkurant, pero es el único científico famoso con el que puede contactar en este momento. Pensando en esto, Yangao miró la mirada de Kaesarkurant y también estaba lleno de sonrisas. Estos dos pertenecen al C7. Yangao y los demás regresaron aquí. Monet fue a servirte y agua nuevamente y Baby, 5 se acercó para ayudar. Yangao, Doflamingo y Kaesarkurant se sentaron en el pasillo y hablaron. Lo principal es que Yangao y Kaesarkurant están hablando. Después de todo, Doflamingo es el jefe y el único responsable de pagarlo. Y no puede intervenir cuando la ciencia los inventa. Por supuesto, Yangao no habló completamente sobre ciencia y creación con Kaesarkurant, y a menudo se elogiaron mutuamente durante este periodo. Esto, naturalmente, lo hizo Yangao a propósito. Familiarizado con el carácter de Kaesarkurant, sabe muy bien cómo complacer a la otra parte. Y entonces, Kaesarkurant pronto pareció estar hablando felizmente con Yangao. Monet junto a él estaba aún más sorprendido. Descubrió que este joven no sólo era poderoso y poseía habilidades inventivas, sino también muy bueno para recibir personas y cosas. Kaesarkurant, de hecho, es una persona muy hipócrita. Al enfrentarse a sus subordinados, mostrará una apariencia amable y accesible. Pero en realidad todo es fingido. Pero ahora Monet descubrió que Kaesarkurant parecía reírse sinceramente. Miró a Yangao a los ojos y de vez en cuando mostró aprecio y alegría. Esta es la reunión de un persona de ideas afines. Baby-5 también se sorprendió por tal situación. Aunque era la primera vez que veía a Kaesarkurant, también había escuchado muchos nombres de la otra parte. Especialmente los llamados científicos locos. A juzgar por Baby-5, los llamados científicos locos deberían ser feos y despiadados. Pero ahora, Kaesarkurant, que está frente a Yangao, es conversador y alegre, y cuando lo elogian, todavía muestra un poco de timidez, sin mencionar lo amable que es. Sin embargo, lo que Baby-5 no sabe es que todo esto se debe a Yangao. Todo se debe a su bola azul, que es realmente útil para Kaesarkurant. Bajo esta premisa, Yangao atendió la personalidad de la otra parte, elogió e incluso mostró admiración de vez en cuando y, naturalmente, se ganó el favor de Kaesarkurant. Kaesarkurant realmente miró a Yangao cada vez más agradable a la vista. Después de todo, en el pasado, en el equipo científico, Pegapunk siempre lo dominaba, y otros científicos no eran más débiles que él. Ese tipo de Kaesarkurant, la sensación de existencia es extremadamente baja. Pero ahora, en el lenguaje moderno, es Yangao quien le proporciona mucho valor emocional. Una vez más, Yangao no es un alarde de un profano. Puede estudiar la bola ondulada azul. De hecho, se le puede considerar un científico y también es un excelente científico. Obtener tal respeto de Yangao naturalmente hizo que Kaesarkurant fuera doblemente útil. Es solo que lo que Doflamingo y los demás no saben es que después de una conversación, Yangao está aún más emocionado. Después de hablar con Kaesarkurant, finalmente entendió por qué Doflamingo lo había llamado para ir a la Isla de Fuego y Hielo. Resultó que en realidad fue idea de Kaesarkurant. En cuanto a la razón, no es solo porque la bola ondulada azul tenga un significado trascendental para la capacidad de las frutas animales. Además, la existencia de Blue Wave Ball también es muy útil para las dos investigaciones actuales de Kaesarkurant. Uno de estos dos estudios es el experimento del gigantesco cuerpo humano, y la otra es una fruta del diablo creada por el hombre. No hace falta decir que existe un enorme experimento humano. Esto es algo con lo que sueñan muchas fuerzas. En la actualidad, el patrón principal siguen siendo las cuatro tías emperadoras. Es una lástima que este proyecto también sea muy malvado, Pegapunk se opone ferozmente a él y solo Kaesarkurant lo está haciendo solo. Además, el ciclo es demasiado largo, por lo que incluso si Kaesarkurant hubiera desarrollado una medicina gigante, todavía tiene poco efecto. En cuanto a la fruta artificial del diablo, de hecho, Kaesarkurant también sabía que tenía fallas. Incluso si no hay fruta del dragón de melocotón como contraste, se puede percibir. Después de todo, la fruta del diablo artificial actual no solo tiene la posibilidad de fallar, sino que incluso si tiene éxito, será directamente estereotipada y no puede cambiar libremente como una habilidad de fruta normal de origen animal. Y su poder también es miserable. Una fruta del diablo artificial de este tipo definitivamente no es un éxito. Pero Kaido no sabía qué pensar y pudo aceptar una fruta del diablo tan artificial. Por supuesto, si hablas más en serio, esta fruta artificial del diablo hará que la gente común sea más fuerte que la gente común. La personalización masiva de Kaido es apenas razonable. En comparación, usar frutas del diablo artificiales para entrenar a sus subordinados es aún más conveniente. Sin embargo, a los ojos de científicos como Kaesarkurant, la fruta del diablo artificial actual es completamente deficiente. No solo la habilidad es débil, sino que solo hay una serie de animales. Por supuesto, Kaesarkurant también ha estado investigando. Pero este tipo de cosas no son solo investigaciones. Doflamingo no parecía prestar demasiada atención a este proyecto, y probablemente realmente no quería ayudar a Kaido a crecer, por lo que Kaesarkurant estudió hasta cierto punto y Doflamingo lo detuvo. Según Doflamingo, está bien que continúe su investigación, pero no hay necesidad de agregar nuevos resultados de investigación a las frutas del diablo artificiales actuales. En pocas palabras, es suficiente que la fruta del diablo artificial mantenga su efecto actual. Por supuesto, si pudiera, Kaesarkurant estaría más que dispuesto a investigar a fondo la fruta del diablo artificial. Todo se debe a que esta es una tecnología que Vegapunk no ha logrado por completo. Si puede tener éxito, ¿no significa que es mejor que Vegapunk? Ante esta idea, aunque Doflamingo ha parado, Kaesarkurant ha estado investigando, pero sin el apoyo de muchos fondos, sumado a la tecnología artificial actual, de hecho ha entrado en un cuello de botella, por lo que Kaesarkurant no ha hecho mucho progreso. Al principio, Kaesarkurant pensó que este estado se mantendría durante mucho tiempo, incluso años. Pero la aparición de la bola azul le dio a Kaesarkurant un poco más de esperanza. Después de estudiar cuidadosamente los efectos de la Blue Wave Ball, Kaesarkurant se inspiró. Esta es también la razón por la que quiere conocer a Yang Bao. Y ahora que conocí a Yang Bao, tuve una discusión de investigación con él y aprendí sobre los conceptos e ideas de investigación de Yang Bao. Pero, Kaesarkurant de repente sintió que había ganado mucho. Entonces, al final de la conversación, Kaesarkurant miró directamente a Doflamingo con ojos brillantes. Joker, quiero solicitar una subvención de investigación, unos 200 millones. Al escuchar esto, una sonrisa apareció de repente en el rostro de Yang Bao. No esperaba que Kaesarkurant estuviera aún más ansioso que él, y ni siquiera lo mencionó, por lo que se apresuró a pedirle dinero al hermano Ming. Pero no es sorprendente pensarlo, el actual Césarkurant probablemente tenga una especie de mentalidad de sentirse feliz cuando ve la caza. La inspiración que obtuvo de Blue Wave Ball lo hizo ansioso por soltar sus manos y hacerlo. En opinión de Kaesarkurant, si la idea de la Blue Wave Ball se puede aplicar al gigantesco experimento humano y a la fruta del diablo artificial, se pueden lograr grandes avances. Sin embargo, cuando Doflamingo escuchó esto, respondió. Está bien proporcionar fondos, pero es sólo para la investigación de Blue Wave Ball. Al escuchar esto, el rostro de Kaesarkurant se derrumbó. Sin embargo, Yang Bao sonrió en secreto. Eso es exactamente lo que quiere. Monet lo envió hasta el final. Es sólo que cuando estaba en camino, Monet no pudo evitar preguntar. Doflamingo ha prometido volver a proporcionar a Kaesarkurant 200 millones de fondos para investigación. Cuando regrese esta vez, haré que alguien lo envíe. Es sólo que Monet sabe que no mires a Doflamingo tan rico, de hecho, la familia Don Quijote no es muy rica. Después de todo, Doflamingo tiene mucho que ver con eso. No es tan simple. Sin mencionar el resto, el negocio actual con Tía y Kaido es en realidad Doflamingo al revés. Especialmente frutas del diablo artificiales. ¿Podría ser que Kaido realmente no conozca las desventajas de las frutas del diablo artificiales? Por supuesto que no. Como habilidad frutal de alto nivel de origen animal, ¿cómo podrían no saber qué pollo es la fruta artificial del diablo actual? Pero el problema es que todavía lo acepta. ¿Es porque Kaido no tiene cerebro? Por supuesto que no. Principalmente porque es barato. Kaido compró frutas del diablo artificiales del lado de Doflamingo y casi no gastó dinero, es decir, envió un lote de piedras para construir el mar. ¿Por qué no hizo tal negocio? En cuanto al experimento del gigante humano, la tía no aportó mucho dinero. A menos que la investigación sea realmente exitosa. De lo contrario, ¿cómo podrían estas existencias de nivel 4 emperador permitir que Doflamingo se aproveche? Con todo, establecer una pequeña relación le cuesta a Doflamingo mucho dinero cada año. También está la cuestión del trato a los cuadros. El trato de cada cuadro es muy superior al de otras fuerzas, lo que naturalmente hace que Doflamingo gaste más dinero. Por lo tanto, aunque el negocio de Doflamingo también genera mucho dinero, es realmente imposible hablar de lo rico que es. Y hasta donde Monet sabe, Doflamingo ya le ha dado a llama a 300 millones por esta bola de onda azul antes. Lo que no esperaba era que Doflamingo volviera a proporcionar 200 millones para este proyecto Blue Wave Ball. Ya eran 500 millones de baile y destrozados antes y después. ¿El joven maestro realmente valora tanto esta bola ondulada azul? En opinión de Monet, sería mejor invertir el dinero en el experimento del gas venenoso de Kaido. Si la investigación tiene éxito, podrá vender a los reinos que están en guerra y definitivamente generará mucho dinero en ese momento. Este es un negocio rentable. En cuanto a la bola ondulada azul. De hecho, Monet no ignoraba su importancia. Pero el problema es que incluso si se investiga, Doflamingo necesitará más esfuerzo y tiempo para aplicarlo. Considerándolo todo, es una inversión a largo plazo. ¿Y sigue siendo una inversión que hace tiempo que no da frutos? ¿Realmente merece la pena? Por supuesto. Sin embargo, Doflamingo asintió sin pensar en ello. Él veía el largo plazo más largo que Monet. Quiero destacar en el nuevo mundo sin que me pellizquen. Al final, todo se reduce a la fuerza. Ahora ellos Don Quijote parece hermoso, pero de hecho todavía están en crisis. Y Doflamingo ya tuvo una corazonada, y este mar ha estado estable por un tiempo. Se estima que se volverá confuso. Ese tipo no es un buen tipo. Los piratas de las 100 bestias actuales se completan con 3 desastres y 6 hijos, armas y equipos de primer nivel, además de un número cada vez mayor de habilidades artificiales de frutas del diablo. Ya tiene un equipo así, ¿cómo puede Kaido, ese maníaco de la guerra, no causar problemas? Cuando llegue el momento, habrá caos, sin mencionar los 7 mares marciales, incluso los 4 emperadores tendrán la posibilidad de desmontar. Ante tal situación, Doflamingo, por supuesto, debe hacer un plan a más largo plazo. Y la bola ondulada azul es un buen arma de diseño. Solo imagina. En el futuro, cuando estalló la batalla, instantáneamente eliminó a 100, o incluso 1000, de aquellos que dominaban la habilidad de las frutas de origen animal con múltiples cambios de forma. ¿Qué clase de fuerza es esta? Si todavía dominan el dominio de dos colores, esta es una columna vertebral increíble. Incluso, Doflamingo también puede permitir que estas personas con habilidades de frutas de origen animal practiquen las 6 formas. Cuando llegue el momento, será completamente equivalente a tener su propio departamento CP. Por supuesto, todo esto se basa en la premisa de que el efecto de la bola ondulada azul es más estable y más fuerte. Por esta razón, Doflamingo sintió que no importaba cuánto dinero reuniera, no importaba. Sin embargo, antes de irse, Doflamingo aún aconsejó. Monette, después de que me vaya, debes vigilar a Yamahao y César, especialmente a Yamahao, observar su dinámica, ver si se toma en serio la investigación y, además, en la situación de la investigación debe ser informada a mí en cualquier momento. Mientras decía esto, los ojos de Doflamingo brillaron. Monette comprendió de inmediato que se trataba de la desconfianza de Doflamingo hacia Yamahao. Esto también es normal, después de todo, Yamahao se unió a Don Quijote a los pocos días. Ahora que tiene tanto dinero y todavía está con César Coulant, por supuesto, ten cuidado con él. Al final, Doflamingo le dijo algunas palabras más a Monette, le dio una palmada en el hombro y se fue volando. Monette miró fijamente la espalda de Doflamingo con una mirada de adoración en sus ojos. Y el otro lado. En el momento de la partida de Doflamingo, Yamahao y Baby, cinco siguieron a César Coulant y comenzaron a visitar el instituto. De hecho, no hay mucho que visitar. Después de todo, Yamahao, que leyó el trabajo original, ya tiene un conocimiento completo de este instituto de investigación. Es Baby, cinco, que de vez en cuando suspira por el camino. Y para no mostrar su relleno, Yamahao naturalmente estuvo de acuerdo y, al mismo tiempo, continuó elogiando a César Coulant a la perfección. Bajo los halagos deliberados de Yamahao, su relación con César Coulant pronto se volvió extremadamente armoniosa e incluso fueron llamados hermanos. En ese momento, llegué a una habitación vacía. Dentro de la habitación, había un artefacto con marco de vidrio con una fruta que parecía una fruta del diablo. ¿Eh, esto es una fruta del diablo? Bebé, cinco estaba confundido. Los ojos de Yamahao se iluminaron. Él, la idea de visitar el instituto fue propuesta por Yamahao. Pero él conoce muy bien el instituto, entonces ¿por qué sigue haciendo esta petición? El propósito es en realidad la fruta del diablo que aparece frente a ti. Para ser precisos, es una fruta del diablo creada por el hombre. Así es, lo que apareció frente a ellos en este momento fue una fruta del diablo artificial. Pero esta fruta del diablo artificial no es la basura hecha por César Curran, sino una fruta del diablo artificial real hecha por Vegapunk. Y esta fruta del diablo artificial, no hay duda de que es la fruta del dragón melocotón que come Momonosuke. Al ver esta fruta, Yamahao no pudo evitar emocionarse. Aunque ya no puede comer la fruta del diablo, eso no significa que esta fruta sea inútil para él. Y la función más intuitiva es vender por dinero. Ya sabes, esta es una fruta del diablo creada por el hombre que replica al 100% las habilidades del dragón azul. Su valor se puede imaginar. Se estima que incluso si los 5 mil millones de Baileys se venden tanto como el fruto de la operación, no es exagerado. Y ahora, tal tesoro apareció frente a Yamahao, a su alcance. A continuación, seguro, César Curran presentó. Esta también es una fruta del diablo hecha por el hombre, pero la dejó ese tipo de Vegapunk. En cuanto a la razón por la que César Curran se quedó deliberadamente, naturalmente no fue por respeto a Vegapunk. Solo para conmemorar el momento. Al superar a Vegapunk. Baby, 5 asintió y no dijo nada. Y la sonrisa en la comisura de la boca de Yamahao se hizo cada vez más amplia. Ni César Curran ni Doflamingo se dieron cuenta del valor de esta fruta del diablo artificial. En este caso, no es de extrañar que Yamahao se lo haya perdido. Si hubiera 5 mil millones, Yamahao no se atrevió a imaginar lo fuerte que se volvería. Incluso si se trata de una dominación de alto nivel, puedes dominarla, ¿verdad? Por supuesto, no es tan fácil vender esta fruta del diablo artificial. En primer lugar, es necesario ampliar la publicidad y lanzar la subasta. De esta forma podrá vender 5 mil millones, o incluso más, de Bailei. Pero la pregunta es ¿quién tiene tanto dinero? ¿La gente con tanto dinero realmente subastará obedientemente? Y si Kaido conociera las habilidades de esta fruta del diablo artificial, me temo que no se quedaría de brazos cruzados. Por supuesto, no permitiría que nadie obtuviera la misma habilidad del dragón azul que él. Los alborotadores seguramente causarán problemas. En ese momento, incluso con la ayuda del poder de Doflamingo, se estima que no podrá contenerse. Hablando de eso, la subasta de este tipo de fruta de primera calidad, de hecho, ni siquiera la gente de Tianlong puede sostenerla. Un ejemplo típico es el incidente del Valle de los Dioses. Fue debido a la subasta de algunas frutas de alto nivel que los piratas de Rox las codiciaron, y estalló la guerra del Valle de los Dioses de la que incluso las generaciones futuras estarían celosas. Esto demuestra la seriedad de la subasta de frutas de Pepita. Y es imposible usar el poder de Doflamingo, después de todo, esta fruta del diablo, estrictamente hablando, le pertenece. Si ya Nao lo sacara descaradamente a subasta, nunca estaría de acuerdo. En definitiva, esta fruta del diablo artificial vale una fortuna, pero es muy difícil sacar provecho de ella. Por supuesto. Esto no afecta, ya Nao primero lo tomó para sí mismo. Pensando en esto, ya Nao deliberadamente mostró una mirada de gran interés. Hermano César, ¿es esta la fruta artificial del diablo de la que estás hablando? También estoy muy interesado en esto, ¿puedes darme esta fruta del diablo? ¿Para ti? César Curan obviamente no esperaba que ya Nao hiciera esta solicitud de repente. ¿Cuál es el problema? ¿No puede ser el hermano mayor y darle un regalo de felicitación al hermano menor? Ya Nao sonrió levemente. Al oír esto, César Curan negó con la cabeza. Por supuesto que no, hermano, si te gusta. Ya Nao lo dijo, por lo que, naturalmente, no pudo negarse. Si bien es cierto que quiere quedarse para conmemorar su trascendencia de Vegapunk, no es nada dárselo a Yanbao. Sin conocer su valor y capacidad, César Curan no le dio ninguna importancia a esta fruta del diablo artificial. De lo contrario, Momonosuke lo habría robado en el libro original y se habría vuelto loco hace mucho tiempo. De esta manera, Ya Nao obtuvo fácilmente esta invaluable fruta del dragón de melocotón. El proceso fue tan fluido que ni siquiera fue necesario simularlo. Tanto es así que Ya Nao quedó un poco atónito cuando realmente lo sostuvo en su mano. Pero rápidamente recuperó el sentido. Para decirlo sin rodeos, se debe a que César Curan fue engañado por Vegapunk y no tiene un conocimiento suficiente de la capacidad de esta fruta artificial. Junto con el hecho de que deliberadamente se ganó el favor de la otra parte, naturalmente no es sorprendente que haya podido obtener esta fruta del diablo artificial. Pensando así, reprimiendo su emoción, Ya Nao giró su mano y guardó la fruta del dragón melocotón, y luego sacó una fruta del diablo. La caja, de color acero, nada más, es la fruta del castillo que Ya Nao obtuvo al matar a Capembeki antes. Hablando de eso, para esta fruta del castillo, Ya Nao ya había pensado en cómo usarla. También se utiliza a cambio de dinero. Si se puede cambiar a mil millones ocho mil millones, incluso para el actual Ya Nao, puede mejorar mucho la fuerza. Si llevas la fruta del castillo a Doflamingo para subastarla, no tendrás que preocuparte por ella como por la fruta del dragón melocotón. Doflamingo no solo no lo ocultó, sino que podía aferrarse a ello. Después de todo, solo vale alrededor de mil millones. Pero cuando llegó aquí, Ya Nao repentinamente cambió de opinión. Mil millones de Bailei, aunque para Ya Nao, sigue siendo una gran cantidad de dinero. Pero ya no es tan importante. Lo más importante es que su fuerza ha mejorado y hay muchas formas de ganar dinero. Incluso si no vendes la fruta del castillo, no se verá demasiado afectada. Por supuesto, lo más importante es que Ya Nao tiene un segundo uso para la habilidad de la fruta del castillo. Eso es para ti. Por supuesto, Ya Nao no pudo comer la segunda fruta del diablo. Pero ¿podrá transferir el poder de la fruta del castillo a los objetos de su cuerpo? De hecho, el problema del almacenamiento siempre ha afectado a Ya Nao. Por ejemplo, si quiere hacerse a la mar, si hay un barco pirata, estará bien. Pero si no tienes un barco pirata, es realmente problemático. Porque no solo debía llevar consigo a Bailei, sino también una gran cantidad de comida. Sería difícil llevarlo con veido y mucho menos mucha comida. Si este problema de almacenamiento no se resuelve, incluso si Ya Nao ya domina la técnica Dancing Ski. Pero cuando realmente tengas que ir a un lugar más lejano en el futuro, seguirá siendo muy problemático. Además, si lleva consigo una gran cantidad de Bailei, será muy beneficioso para Yang Gao. Por ejemplo, cuando se encuentra con un enemigo fuerte en la realidad, puede simularlo en el acto. Los beneficios de esto son evidentes. Tomemos a Kaido, por ejemplo. Si en realidad, Yang Gao fue atacado repentinamente por Kaido, pero no lo simuló de antemano, ¿qué debería hacer? Si no tienes dinero, solo puedes luchar duro o huir. Pero si tienes el dinero, hay demasiado margen de maniobra. Incluso si escapas, puedes simular la ruta con anticipación y escapar con éxito. E incluso si luchas duro, puedes simular un luchador débil, en lugar de morir indefenso. En pocas palabras, si puedes llevar una gran cantidad de Bailei contigo, es completamente equivalente a que Yang Gao tenga otra carta oculta que te salve la vida. Entonces, Yang Gao de repente pensó que tal vez podría usar la fruta del castillo para crear una bolsa de almacenamiento con mucho interior, similar a la bolsa de almacenamiento mencionada en la novela de Shiu Xi'an, o un anillo espacial o algo así. Por supuesto, Yang Gao no tiene esta tecnología, pero aparentemente César Curran sí. Al igual que Vegapunk, también domina la técnica del trasplante de habilidades de la fruta del diablo. Su babá de mascota es la mejor prueba de ello. Simplemente no sé si esta tecnología de trasplante de habilidad de la fruta del diablo se puede usar en la habilidad sobrehumana de la fruta del diablo. Entonces, en este momento, después de sacar la fruta del castillo, Yang Gao le preguntó a César Curran con gran anticipación. Hermano César, esta es una fruta del diablo sobrehumana. Dijiste antes que dominas la técnica de trasplante de habilidades de la fruta del diablo, entonces, se puede usar esta técnica en la fruta sobrehumana. Al oír esto, Kaesar Curran tarqueó las cejas. Un momento después, Yang Gao, César Curran y Baby, 5 llegaron a una sala llena de instrumentos de precisión. Esta es una sala de investigación. Una sala de investigación dedicada a los trasplantes de habilidades de la fruta del diablo. La pregunta de Yang Gao hace un momento fue respondida por César Curran. La respuesta es sí. Incluso si se trata de una habilidad de fruta sobrehumana, también puedes trasplantar la habilidad de la fruta del diablo. De hecho, aunque sea natural, está bien. Es sólo que las probabilidades de fracasar son altas. Esta posibilidad de fracaso es en realidad un fenómeno inevitable de la técnica de trasplante de habilidades de la fruta del diablo. Después de todo, esta es una habilidad de la fruta del diablo trasplantada a una cosa muerta. Por lo tanto, incluso si se trata de una habilidad de la fruta del diablo de origen animal, existe la posibilidad de que falle. Por supuesto, el sistema natural es el más elevado, seguido por el sistema sobrehumano y finalmente el sistema animal. Al escuchar esta respuesta, Yang Gao se sorprendió, pero no se sorprendió. Inesperadamente, en el mundo de los piratas, no hay creaciones de habilidades más que frutas de origen animal. No esperaba que esta tecnología realmente se usara para otras series de habilidades de la fruta del diablo. No es sorprendente que el sistema natural tenga las mayores posibilidades de fallar. Porque incluso Vegapunk, que apareció en generaciones posteriores, solo usó sangre verde para reproducir habilidades sobrehumanas. Habilidad natural, todavía no se puede tocar. Cuando se trata del trasplante de capacidad de la fruta del diablo, no sorprende que el sistema natural tenga la mayor probabilidad de fallar. Sabiendo esto, después de pensarlo, Yang Gao decidió dejar que Kaesar Kulan comenzara directamente a transferir la habilidad de la fruta del castillo. Aunque hay muchas posibilidades de fracaso, Yang Gao todavía quiere luchar. Después de todo, si falla, no tendrá mucho impacto. Pero si lo consigue, tendrá una carta más para salvar su vida. Y no tiene que preocuparse por la etapa posterior de almacenamiento en el futuro, es de una vez por todas. En general, todavía vale la pena luchar. Entonces, Kaesar Kuran llevó a Yang Gao y a los demás directamente a esta sala de investigación. En este momento, Kaesar Kuran tomó la fruta del castillo y caminó hacia el instrumento en el centro. Hay algo así como una placa de Petri. Después de la explicación de Kaesar Kuran, Yang Gao realmente comprendió algo de esta técnica de trasplante de habilidades de la fruta del diablo. La placa de Petri en realidad está hecha de piedra Ailou. La técnica de trasplante de habilidades de la fruta del diablo en realidad no es complicada. No es más que usar el recipiente hecho de Ailou Stone para envolver la fruta del diablo y disolverla, y el alma demoníaca que contiene emergerá. Según las reglas generales, cuando emerge un alma demoníaca, se reencarnará aleatoriamente en una fruta. Pero debido a la envoltura del contenedor de piedra Ailou, el alma no podrá salir. En este momento, coloque los accesorios en el recipiente y luego oprima el alma del demonio. Cuando se oprime, el alma del demonio explotará con un deseo instintivo de sobrevivir y finalmente tendrá que poseer los accesorios que contiene. Y los sistemas naturales y sobrehumanos tienen una alta probabilidad de fallar, y esto se debe a esto. Es porque el alma de la fruta del diablo de tipo animal es más ágil que las frutas del diablo naturales y sobrehumanas, y nace con cierta conciencia. Por lo tanto, el trasplante de fruta del diablo de origen animal tendrá una tasa de éxito más alta que las otras dos series. Por cierto, hablando de eso, Yan Ao también aprovechó la oportunidad para preguntarle a Kaesar Kuran sobre el renacimiento de la habilidad de la fruta del diablo. En el libro original, Después de la muerte de Ace, Doflamingo obtuvo la fruta quemada. Por lo tanto, Yan Ao adivinó si Doflamingo había dominado la tecnología que podría recuperar con precisión la fruta del diablo después de la muerte de la persona con la habilidad. De lo contrario, esta cosa también participó en la guerra superior, y Ace murió allí, pero resultó que consiguió la fruta en llamas, lo cual es una coincidencia, ¿verdad? Pero Kaesar Kuran lo negó. Yan Ao no pensó que la otra parte se estuviera engañando a sí mismo. Después de todo, si se pudiera recuperar a César Kuran, habría estado dispuesto a dejar que el limo explotara en el libro original, en lugar de renacer al azar en un montón de manzanas y luego ahogarse en veneno. En cuanto a por qué Doflamingo obtuvo la fruta ardiente, tal vez realmente la obtuvo por casualidad. Después de todo, con el poder de Doflamingo, conseguir algunas frutas del diablo, incluso poderosas frutas del diablo, no es nada. De hecho, la fruta dorada también se obtuvo de este producto, pero en el momento de la subasta, fue arrebatada. Reapareció, pero sólo en presencia de Téxolo. Hablando de eso, una fruta que casi puede convertir piedras en oro y generar una gran cantidad de riqueza, Yan Ao no entendía por qué Doflamingo la subastaría. Pero luego pensó en ello y se dio cuenta. Evidentemente, el pueblo Doflamingo también se encuentra involuntariamente en los ríos y lagos. Tal vez fue porque el poder de Doflamingo era débil en ese momento y no podía proteger la fruta dorada en absoluto, por lo que sólo podía sacarla a subasta con quejas. Esto es un pecado. De hecho, el actual Yan Ao también puede encontrarse con tal situación. Si otros supieran que tiene una fruta de primera calidad como la fruta del dragón del melocotón en la mano, las consecuencias podrían imaginarse. Volviendo al tema de ahora, Kaesar Kouran realmente no tiene la tecnología para recuperar con precisión las habilidades de la fruta del diablo. Es correcto pensar en ello. Este tipo de tecnología, ni siquiera un gobierno mundial con un Vegapunk no lo es. De lo contrario, Advance City no tendría que encarcelar a tanta gente poderosa. Pueden matarlo y tomar su poder. La razón por la que fue encarcelado pero no asesinado fue probablemente porque le preocupaba que esas poderosas habilidades de la fruta del diablo se extendieran al azar y causaran un gran disturbio nuevamente. Por ejemplo, el destructor mundial Bundywald, que tiene la habilidad de Momofruit. Dado que tomó una decisión, Yan Ao, naturalmente, no dudará. En cuanto a César Kouran, por supuesto, no se negará. Después de todo, trasplantar la capacidad de la fruta sobrehumana también es una buena experiencia para él. Eso es todo. La fruta castillo se coloca en una placa de Petri. Yan Ao y Baby, cinco observaron en silencio operar a César Kouran. A medida que se activó el instrumento, la fruta castillo en la placa de Petri comenzó a derretirse y desaparecer gradualmente. Baby, cinco no notó nada, pero la expresión de Yan Ao se movió. Inconscientemente activó el aura dominante de ver y oír, y de repente sintió que un soplo de vida único apareció de repente en la placa de Petri. La razón por la que dijo que era único fue que nunca había sentido nada parecido. Pero a simple vista no hay nada inusual, y mucho menos nada. Pon las cosas. Luego, después de que César Kouran lo probó, le dijo a Yan Ao. Yan Ao asintió, luego sacó un arete de oro que había sido preparado hace mucho tiempo y se lo puso. Sí, el accesorio preparado por Yan Ao es un arete de oro. Originalmente preparé un anillo, pero si uso un anillo, será más fácil usarlo en la mano y sostener cosas. Pero más tarde, considerando el problema de la pelea, a menudo es necesario usar sus manos, chocando. Si no tienes cuidado, es posible que hayas roto el anillo, por lo que Yan Ao lo reemplazó con aretes. Todavía es seguro usarlo en los oídos. Está bien, si funciona o no, depende de la próxima media hora. César Kouran lo hizo de nuevo y luego dijo con un suspiro de alivio. Yan Ao asintió y comenzó a esperar con ansias. Poco a poco, el tiempo pasó. Finalmente, llegó el momento establecido. César Kouran abrió la placa de Petri, sacó los aretes y se los entregó a Yan Ao. Los ojos de Yan Ao brillaron.